gracias sofia muy buenos días sofia almenta martillo muy buenos días chicos y chicas como como estado espero que les haya ido bien su examen cuando fue el examen les fue bien verdad hablamos de eso ya hemos hablado de eso buenos días alejandra camila lópez vera natalia zapata nos está siguiendo hoy desde no sabemos dónde alejandra alexander perez otelo también buenos días renzo santiago y algo manrique mariana romero gary sulca mariño que está muy bien a todos muy buenos días a toda gente que se toma tiempo para saludar vamos a buscar los archivos voy a subirlos y ahorita ya comenzamos con esta clase que está la clase de ahora inicia donde nos quedamos la semana pasada así que tenemos que sea algo provechoso y productivo para todos ustedes creo que este domingo también es su examen como me parece también un sexo bueno si es así pero obviamente que les vaya bien ya les he dado los algunos tips por ejemplo no es chiste no es bromas y ahora que estás conectado a internet porque puedes luego en el recreo buscar el romero el romero es una planta que se usa para cocinar y todo pero ustedes pueden creer que el romero los estudiantes de grecia de roma de roma y de grecia cuando dan sus exámenes que se ponían romero en las orejas para 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 poder rendir mejor el examen y entonces o sea uno diría pucha que es lo que esa gente no como es la antigua la gente cree tonterías no pero no en realidad no son tonterías se ha descubierto en la actualidad que el romero este el romero eh aumenta la memoria aunque no lo aunque aunque usted no lo cree y mínimo según lo que lo que he leído yo puedo averiguar mínimo un veinte por ciento te puede ayudar a mejorar tu memoria y digamos la la concentración de tus estudios y eso no lo digo yo son investigaciones que ya se ha comprobado siempre es bastante curiosa y se preguntan no sea por qué por qué la antigüedad hacían hacían esas cosas no la gente estaba loca y no en realidad sí también vale tomarlo antes de tu examen tómate de plantitas para que puedas relajarte dormir bien y luego levantarte muy temprano o temprano por estar todo listo yo me imagino que ya no hay ese tipo de problemas que habían antes no como que te olvidaste ese lápiz el tajador tu carnet el pasaje te dicen que no lleves reloj celular y otras cosas más y sales llevando todo eso entonces este sí yo creo que ese tipo de problemas que no hay que más nos ha saludado ahora está briana gary adrián britney muy buenos días el próximo es a este domingo que viene es el examen la cábala la cábala que es cábala es algo así como que la suerte o así alejandro daniel nos dice y cómo lo consumo sólo como leerlo si buscas artículos pues sólo como olerlo puedes aumentar tu memoria en un 20 25 por ciento cuando iba la pre algún saludo alguna vez les llevé romero antes del examen porque si o sea aumenta solo como lorro tomarlo también es válido también sirve para la calidad cabina y otras cosas más muy interesante el romero omar dice muy buenos días muy buenos días bueno entonces vamos a comenzar porque la clase no es que sea extensa en el tiempo pero sí tiene una serie de datos que es importante explicar explicar y te puedas comprender así que todos bienvenidos a otra clase de historia entonces y vamos a comenzar esto va desde el humanismo hasta la consolidación del estado moderno retroalimentando un poco a la semana pasada recuerda que nos quedamos en esa parte donde el sultán mohammed segundo el 29 de mayo si no me equivoco en 1453 a punta de camionazo limpio se baja en los tres muros perimétricos de constantinopla el último emperador de constantinopla se llamaba alejo constantino decimoprimero u onceavo cualquiera de los números es válido y él muere en el asedio constantinopla cuando toman bizancio ya sabes este ocurren tres cosas o cuatro no la primera es que es el marcador temporal que nos dice que en historia se acaba en historia no no vayas a pensar que la gente despierta en la edad moderna y dice no 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 pero en historia en historia para la profesión es un marcador temporal que da finalidad media y se inicia la moderna luego recuerda mohammed segundo cierra la ruta comercial de oriente occidente creo que que estamos hablando de esta zona de acá entonces esta delimitación que está acá ya sabes cristiano ronaldo ser reciente los primeros en lanzarse al mar cuando mohammed segundo cierra esa ruta son los portugueses recorrer todas estas de áfrica y es en ese momento donde van a comenzar a capturar a los africanos a venderlos como esclavos porque se determina para la sociedad europea en ese entonces y la iglesia católica tiene que ver con eso que ellos no tienen alma y como no tienen alma pues no se van a ir en el cielo y en el infierno entonces puedes comprarlos venderlos y utilizarlos como si fueran cosa o mercancía si te preguntas por qué no pasa eso aquí en américa latina tienes que seguir en la clase de historia para que puedas entender eso porque hay un juicio y todo hay gente en europa que quiere vender a los indígenas de américa como esclavos y hay otros que son los jesuitas que casualmente aparecen en esta en esta en esta parte de la clase en la moderna del inicio con la contrarreforma van a van a pelear y van a decir no no así como si fuera un juicio y tiene que presentar pruebas y argumentar y todo el rollo y bueno sabrás que a pesar de que se les trata mal a la población nativa de américa dada la conquista casi casi como esclavos dirían algunos no tienen la categoría de esclavos de hecho este el imperio español es una legislación bastante extensa o sea un conjunto de leyes para poder normar sobre la vida de estos nuevos cristianos o niños enlace que se le llama república de indios no las leyes de indias no la república india son las leyes dadas durante el reinato para la población indígena y hay república españoles cuando dicen república y eso te lo adelanto porque de todas maneras te lo voy a volver a repetir se refiere a leyes ya pero eso te lo voy a repetir bueno dicho esto entonces mohamed segundo le dice a los europeos por aquí ustedes no pasan más estos empiezan a lanzar al mar dos años y medio aproximadamente para llegar hasta el otro lado que vendría a ser las indias o el lejano oriente no porque esto es acuérdate que esto es el cercano oriente todo eso es el cercano oriente hacia menor bueno esto es áfrica no esto no esto ya no no pero aquí está egipto no pero todo esto es el cercano oriente eso es lo que llaman hacia al lejano oriente ya sabes para el lado de china japón la india no todo todo entonces cuando mohamed segundo les pregunta si quieren pagar impuestos conversirse al islam en los 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 intelectuales bizantinos se quitan de bizancio y se van a las ciudades más ricas de europa en ese entonces la zona más rica estaba en esta zona de acá porque porque eran las ciudades portuarias genoa florencia venecia que solamente son las ciudades que tenemos que mencionar cuando hablamos del renacimiento y ellos son los que van a impulsar el humanismo que a su vez es el motor del renacimiento así que bueno dicho esto yo espero que haya quedado digamos como a modo de a modo de calentamiento ah ya bueno si salen todo su material no son su 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 material de material virtual que les ha dado la pre o el físico si es que lo tienes impreso si yo pudiera imprimirlo realmente lo lo haría porque porque no es más fácil en realidad hay mucho más o sea tocar tocar su para ella mueve mucho más procesos en el cerebro y una u otra manera te ayuda a disfrutar más de la experiencia de aprendizaje o al menos disfrutar entre conmigo y anotar y anotar pero si tú tienes un buen ritmo de estudio que va bien así y en a ver creo que no era esto que está acá si es esto que está acá no sé por qué pero no ha cagado en el texto ya no importa tú tú saca tu material virtual de todas maneras y vamos a entonces por qué pasa estas cosas estos momentos bien estamos en la página número uno de tu material dice de del humanismo a la consolidación del estado moderno profesor que es el estado moderno el estado moderno lo vamos a ver ahora en esta clase justo al final porque recuerda que hay por cierto aprovecha presta atención porque yo sé que la semana pasada no terminamos todos los temas entonces en esta clase vamos a ir mencionando lo que y explicando lo que de repente la semana pasada no podemos ahondar por la extensión del tema cruzadas relacionamiento urbano comercial feudalismo recuerda que están ligadas no porque van desde el siglo 11 hasta el siglo 13 y el feudalismo recuerda este sistema de dependencia personal basado en la propiedad del feudo la tierra casi siempre y las relaciones de dependencia personal entre vasallos y siervos o la gente que trabaja la tierra para el señor feudalismo existen los señores feudales porque los reyes han perdido poder y los señores feudales a través de los castillos pueden controlar esas zonas y y bueno son autárticas esos feudos cuando el papo urbano segundo en el concilio de clermont o clermont se convoca en el año mil noventa y cinco a la primera cruzada con la famosa frase que ahora la recuerdan el deus bull no y eso quiere el papá tiene recuperar su poder religioso político en esa zona porque el imperio vicentino para el año mil era el imperio y tiene su propia forma no de organizar la iglesia cristiana ortodoxa para el lado del imperio vicentino o roma oriental y y bueno el papá promete tierras el papá el papá dice que aquel que recupere tierra santa le va a lo va a dejar ser rey y esto es un dato muy importante es un pequeño detalle porque todos los señores feudales saben que ellos gobiernan y hacen lo que quieren y pueden heredar el título y pueden casar a sus hijos o hijas sin embargo todos ellos saben que la tierra que ellos administran le pertenece al rey o o políticamente hablando en términos de autoridad el rey tiene más autoridad que ellos solo que el rey a pesar de tener más autoridad y más derecho que ellos que viene desde siglos atrás porque se conservan las líneas en la edad media le dicen a los reyes el primus interparis que de latín significa el primero entre los pares o sea el rey es un par más es un igual más como tú como yo solo que es el rey pues no pero bueno al finalizar ese proceso y acercándonos a la edad moderna recuerda que los señores feudales van a invertir mucho dinero para estas cruzadas armando a sus vasallos a sus caballeros invirtiéndolos pagando la comida todo todo lo que te puedas imaginar es un gasto muy muy importante y que arman estas estas ocho cruzadas no solo la primera tuvo éxito con godofredo de bullón y entonces ellos arman ocho ocho cruzadas solo la primera tiene éxito cuando se empiezan a armar las cruzadas que por cierto no es que no es como en la actualidad tienes que tratar de entender la realidad de ellos no es en la actualidad tú mandas un mensaje de texto convocas a tus patas para para una reunión y como que todo el mundo se puede enterar rápido de él mismo las cruzadas a gente se pasa la voz van pregoneros van gente diciendo si se va a armar tales personas van a ir a la cruzada no salen de todas las partes de europa y entre ellos van a salir esta nueva clase de gente que no son campesinos no son artesanos no son zapateros no son sastres no son panaderos no son herreros o sea no trabajan en actividades manuales como los como cualquier laborator de esa de ese estamento sino que se dedican a comprar y a vender cosas como comerciantes hay ahora así como en tu clase de economía hay macro empresas y hay micro empresas bueno un burgués vendría a hacer eso eh para ponerlo en términos muy sencillos es una persona que compra vende cosas eh es una persona que te puede prestar dinero también eh porque hace diferencia de los laboratorios porque el compadre no trabaja con actividades manuales pero sí puede por ejemplo vender zapatos o sea no es zapatero pero te puede vender zapatos no es panadero pero te puede vender panes no es este no sé no no cultiva o siembra o recolecta especias pero te puede vender especias estas que vienen de de lejano oriente eh y ellos comienzan a tener poder económico poder poder económico de una u otra manera eh comienzan a chocar con los señores feudales eso en trance se ve muy bien eh y este los pero los burgueses comienzan a quejarse no por los abusos de los señores feudales ya que hay un montón como hay alcaldes gobernadores así imagínate los eus y estos comienzan a tratar de buscar un poco más de orden y recurren a los reyes algo que no les había mencionado y que voy a aprovechar ahora para escribirlo por acá que fue una pregunta del examen general de san marcos de hecho y por eso no voy a tomar tiempo de escribirlo eh se le conocen como eh donde en tu separata la semana pasada donde dicen las cartas puebla eh perdón renacimiento urbano comercial escribe esto cartas puebla que también tiene que ver con lo que vamos a a ver ahora las cartas puebla las cartas puebla las cartas puebla son unos son un documento es un documento que los reyes le dan a las ciudades como por ejemplo a ver florencias de la ciudad de florencia entonces imagínate eh el feudo en florencia está en castillo está en el centro eh los burgueses comienzan a quejarse con los señores feudales porque son abusadores a veces te cobran más impuestos te necesitan la mercadería y a quién vas a recurrir para quejarte contra un señor feudal bueno se supone que al que es más que tiene más autoridad es el rey comienzan a pagar impuestos a los reyes y te lo estoy resumiendo mucho porque es un proceso bastante largo y las cartas puebla le dan autonomía a las a los burgos un burgo acuérdate del burgo maestre Lima tiene un burgo maestre el burgo maestre Muñoz creo que es verdad alcalde bueno la palabra burgo que vendría a ser ciudad deriva también de esto la palabra que es burgués o burguesía ¿No? El burgués entonces las cartas puebla le dan autonomía a los burgos que es un burgo es una ciudad que ya no está controlada por un señor feudal sino que tiene autonomía entonces Florencia vendría a ser una de esas ciudades cuando hablemos del renacimiento tú lo primero la primera ciudad que tú tienes que pensar cuando hablemos del renacimiento es la ciudad de Florencia de hecho mi corbeta tiene el escudo la la flor de espía no se nota pero me la regalaron y la regalaron de ella de Florencia mi familia y mi madre y mi mamá y muy bonita o sea cuando tú piensas en el renacimiento piensas en la ciudad de Florencia de Florencia los mecenas y casualmente aquí en la parte inferior no los mecenas dicen no hace referencia a aquellas personas que por contar con los recursos económicos y políticos también suficientes para proteger a un artista o a un científico muchos piensan que los mecenas sólo protegen a los artistas o sea apoyan financian a los artistas sin embargo en realidad un mecena solamente te financia económicamente si no necesariamente protege ¿Por qué profesor? Bueno porque para veces te quieren matar quemar como en el caso de Miguel Ángel ya te voy a explicar eso en un momento pero bueno dicho esto ¿Qué tiene que ver eso de todas estas cosas que te estaba diciendo antes? Porque los señores feudales gastan mucho dinero tratando de recuperar Jerusalén y fueron 200 años en ese proyecto poco a poco comienzan a perder poder político y económico porque obviamente invertir dinero invertir tiempo invertir energía en un proyecto que va a fracasar no es rentable y eso no le pasa a uno y en cambio los reyes poco a poco comienzan a recuperar ese poder cuando terminan el siglo trece mil doscientos y ya para el mil trescientos antes de que venga ya la peste negra ya este sistema se ha se ha conmovido ¿No? Porque ya no son los señores feudales que tienen todo el poder sino que van a ser los reyes y es aquí donde va a aparecer otro sistema ¿No? De otra forma de entender el orden político económico y social que vendría a ser esta nueva etapa la conocida como la la edad moderna bueno dicho esto entonces vámonos ahora a tu separata en la página ahí vamos a tu separata en la página número uno estamos ahí en la separata en la página número uno y a ver y a ver causas para el para que se genere el humanismo del renacimiento la causa número uno esteto separata subraya la imprenta y la difusión del libro ya eso es eso es un dato importante porque es Johannes Gutenberg o Johan Gutenberg en el año mil cuatrocientos cincuenta y cinco va a recrear o va a mejorar un invento que ya los chinos lo habían hecho que era la imprenta a ver a ver a ver lo que aquí está eh esta es la primera vez que puedo mostrarla toda la clase por lo que siempre llevo un libro y algunos podían verlo y todo ¿No? Pero a ver la imprenta es súper chimea recontra importante en términos de qué cosas puedes escribir ahí permite la difusión cultural o la difusión eh del conocimiento de una manera mucho más limpia eh mucho más perdón mucho más rápida que antes esa es la palabra porque ¿Por qué? Porque antes si tú querías a ver antes si tú querías un libro o sea los libros anteriores a la imprenta de Gutenberg que ya los chinos habían creado para tirar rápidamente ¿Cómo es la imprenta de los chinos? ¿Por qué Gutenberg lo mejora? Si tú miras aquí detenidamente es cada una de estas letras son son caracteres movibles ¿No? O sea tú como si tienes una plancha y esas letras en metal tú las puedes sacar o como tú las puedes eh para hacer múltiples combinaciones. La de los chinos era una plancha de madera. Bueno, si te gusta el anime o la cultura asiática o si te relacionas con eso si sabes que ellos leen de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. No, de izquierda a derecha. Esto se quiere hacer de derecha a izquierda ¿No? Esto se quiere hacer de derecha a izquierda ¿No? Esto se quiere hacer de izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces la imprenta de los chinos es una plancha de madera y tú tallas, tienes que tallar ¿No? Los los caracteres del escrito de la China y y lo madurnas con tinta y luego ya. Entonces Gutenberg lo que va a hacer son caracteres móviles. Él en vez de dice tallar coño una plancha de madera imagínate ¿Quién es la Biblia? Antiguo ¿No? ¿Cuántas planchitas de madera tendrías que hacer? Entonces es un viaje entonces no Gutenberg dice eh tenemos una sola digamos un solo marco que es el que puedes ver creo que acá eh aquí aquí es un solo marco entonces aquí tú le pones estos caracteres tres móviles formas un título etcétera y luego en madurnas con tinta la parte de aquí aquí también aquí pues esta es la impreta original eh por cierto aquí en madurnas con tinta acá pones una resma de papel limpio aquí subes esto ¿No? Entonces mueves el perro y ¿No? Y entonces así gracias a eso se pueden difundir mejor los el conocimiento ¿Por qué? Porque los que conservaban el conocimiento durante toda la edad media era la iglesia y el detalle con la iglesia era que es es que tienes que aprender latinos ah parece chiste pero esa anécdota que durante toda la edad media la misa en la cristiandad en el mundo cristiano europeo occidental ah o sea ahora en latín entonces imagínate tú eres español portugués inglés francés alemán y y de repente el sacerdote se da la misa de su vida ¿No? Pero tú no entiendes nada porque tú no hablas latín ah y ahora imagínate si si en la actualidad te cuesta trabajo entender un poco el tema si mira que tienes un montón de recursos para poder ampliar estos temas que de repente no entiendas imagínate en ese tiempo ¿No? O sea que hablarles de teología a gente que no sabe leer o escribir ¿No? Y por eso justamente también va a venir la reforma protestante porque se crean dogmas que no existían en la Biblia. Volvemos a su sociedad. Luego a hacer un libro o por ejemplo ¿No? Tú tú en la en el en el en el en la edad media si tú eres un señor feudal si tú eres un señor feudal en la edad media y quieres digamos más cariño más cariño más prestigio para para casa o algo así quieres adornar esto tú te mandas a a hacer un libro entonces tú quieres este este es el antiguo y no testamento hasta antes del impreto de Gutenberg tú tenías que solicitarle eso a una avalia o una iglesia una catedral y los libros se hacían a mano de hecho todos los libros anteriores al impreto de Gutenberg se le llaman impunables eh son libros muy bonitos porque los libros son hechos a son grandes hoja gruesa hecha de algodón muchas veces o de ropa reciclada por así decirlo eh tienen lo que se conoce como la letra capital que la letra capital es un es una es un texto así bastante es una letra así gigantesca y tienen marquito ¿No? Tienen un marco las 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 hojas tienen pan de oro polvo de oro en pintura a veces tienen incrustaciones de piedras preciosas ¿Y por qué el libro es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dibujito? ¿Por qué tanta vaina? Porque lo haces a mano ¿No? Lo haces dentro de una iglesia muy probablemente si ya estás recluido este y ese es tu asilo ¿No? Dicen no voy a hacer todo el antiguo testamento ¿No? Este es mi 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 voto ¿No? De castidad ¿No? Entonces te dejan ahí. Ahora no es una sola persona la que se copia toda la Biblia ¿No? Son ocho diez o seis personas que andan ¿No? Y tienes que hacerlo bien porque es la palabra de Dios además. Entonces después de seis ocho años le entregan a al señor perdón el libro que de más cuesta un de dinero porque no es que te lo regalan ¿No? Y ¿Y qué cosas es el señor favorito con ese libro? ¿Lo lees? No porque él no sabe latín lo pone en su estantería ¿No? O pone el libro abierto ¿No? De ahí acerca del pulque. Nadie lo lee porque él no sabe latín ni su familia pero ahí está. Entonces era carísimo. En cambio cuando la imprenta de Gutenberg se va a dar los libros siguen siendo caros pero al menos ya la gente los puede comprar. Y es muy importante para que vamos a ver luego de esto. Luego de esto ¿Qué más tenemos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Crecimiento de las ciudades italianas. Ah, ya sí, 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 sí. El crecimiento de las ciudades italianas son tres. Génova, Florencia y Venecia. Este mapa que está aquí es el mapa de los de los reinos que existían durante el Renacimiento. Aquí el único que me parece extraño que no lo vea es Florencia. Pero bueno. a menos que Florencia haya pertenecido al sacro imperio. Al sacro imperio, ¿no? Cosa que no creo. No creo porque en realidad Florencia era una república. Génova, Florencia y Venecia. Esas tres esas esquelas se separan cuando pierden las ciudades del Renacimiento. Ahí está Génova, Florencia y Venecia. Son las tres ciudades comerciales. Acá la república de Génova, mira, la república de Venecia. Eran repúblicas. Italia no existía como tal. Italia va a crearse como país, así como Perú, como república. Inicia en mil ochocientos veintiuno, veinticuatro. Italia como república inicia en mil ochocientos sesenta y dos, cincuenta y nueve, por ahí. Entonces, acá no, mira, ves el reino de Nápoles, los estados cotificios, ¿no? El reino de Francia, el reino de Portugal, el reino de Castilla y Aragón, ¿no? Sí, sí, sí. El imperio turco otomano, mira, ya se quedaron con todo esto, ya los turcos otomanos. Pero bueno, entonces, cuando hablan de las ciudades del Renacimiento, Génova, Florencia y Venecia. Pero de esas tres, de las que no te puedes olvidar, como te decía, al inicio de la clase, es de, es de Florencia. Bien, es de Florencia. Esto es un, por cierto, dibujo del siglo dieciséis, del año mil quinientos. Hasta el día de hoy, ¿no? La ciudad de Florencia es una ciudad turística. Y ya vamos a hablar, como les digo, de eso. Y bueno, lo último que está en tu separata es el, las dos últimas cosas es el mecenazgo de papas, reyes y mercaderes. ¿Qué es un mecenas? Es una persona que apoya y protege a los artistas. Tú dirás, profesor, ¿cómo te apoya y protege a los artistas? Lo que pasa es que, o sea, no solamente, y científicos también, no solamente te dan dinero, comida en casa. A veces por tus propias ideas, invenciones, o... ¿Dónde se ve eso? Para que no piensen que les estoy, les estoy floreando. Por ejemplo, en el caso de el Papa Nicolás... En el caso del Papa Julio II. El Papa Julio II era amigo, buen amigo, según los historiadores, de Miguel Ángel. Entonces, el Papa Julio II le pidió a Miguel Ángel, porque era un artista súper archimia, recontra, reconocido, era como que el guau, ¿no? Lo que estaba de moda en ese tiempo, entonces, le dice, loco, piéntate el techo de la iglesia, con la silla de San Pedro, y ya. No se diga más, ¿no? Yo lo hago, ¿no? Entonces, va, el hombre va, loquita, y cuando entran los cardenales, y mira que estamos hablando de, 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 recién que están saliendo de la edad media, ¿no? Ya están de la moda. Putos galatos, ¿no? No es como ahora, ¿no? Tienes que tratar de ponerte en la piel de esa gente, ¿no? O sea, de la mentalidad, ¿no? No es como ahora, que tú sales a la calle, en un que vos, o la publicidad, ¿no? Hay, este, hombres y mujeres con poca ropa, ¿no? En una, o una, este, una pose, pues, sensual, o seducional, y como que ya es normal, pero, en la edad, al inicio de la edad moderna, Miguel Ángel V está desnudo, pero es un sacrilegio, la gente lo quería matar, encima se le acusaba de sodomía, o sea, homosexualismo, ¿no? Pero, ¿por qué no lo, por qué no metían preso? ¿Por qué no lo, lo, lo acusaban? ¿Por qué no lo quemaban? Porque el papa era su decente, el papa Julio II. Dice que eran tan, tan amigos, este, los dos que a veces, hasta, a veces hasta se agarraban a golpes. Ahora, yo no sé tú, pero, o sea, cuando tú tienes tu pata, de repente los hombres pueden entender esto mejor, que me están escuchando. No sé cómo se relacionan las mujeres, pero, o sea, entre hombres, chicas, entérense, o sea, cuando son así, ya sabes, macho, chico, lujo, cabernícola, este, piensan tu pata, o sea, hombre, pues, de otro, su pata, entonces, se acerca, ¿no? Ah, déjame, o sea, ahí, ¡pá!, le metió la ponosa. Normal, ¿no? Porque, que, 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 su par de golpes de tus amigos, ¿no? Así que, eran amigos, ¿no? Entonces, o sea, es interesante entender que, entender esto, ¿no? Que al papa, el máximo vicario, el representante de Dios en la tierra del mundo cristiano-católico, no le, no le había interesado, de repente, la conducta o la vida sexual de Miguel Ángel. Es, de repente, un ejemplo, de la actualidad, porque se le acusaba de sodomía. O sea, yo no sé si la gente entiende eso, o la pilla, o la tarta, pero de ser cierto, hubo un homosexual, o sea, pintado la leche de la Campina de Sintina, que es una joya de la cristandad. Mi madre creo que por ahí llegó a visitarlo alguna vez, ¿no? Y me decía, sí, es una cosa como del cielo en la tierra, ¿no? Estatuas, esculturas, pinturas, obras de arte, es una cosa muy bien, es una cruz gigantesca, si la ves, es decir. Y bueno, el papá lo protegía. Otros mecenas, por ejemplo, tenemos también a Reyes, tenemos a Carlos I de España, o Carlos V de Alemania, es el mismo rey, ¿no? Eso sí, acuérdate, tú que me estás escuchando por primera vez. Entonces, Carlos I de España, luego de los reyes católicos, unas dos, 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 tres generaciones después, nace Carlos I, Carlos V de Alemania, y luego recibe también el reino de España. Entonces, es Carlos I de España y Carlos V de Alemania, pero es la misma persona, ¿ya? Y él es un hasburgo, acuérdate de eso. Entonces, luego, ¿qué más tenemos? Bueno, Carlos I de España era el mecenas de el Tiziano, o Tiziano, que era el apodo de un pintor español. Tenemos también a Francisco I, rey de Francia, que era el mecenas de Leonardo da Vinci. Ahora, de esos mecenas, de los que tú no te puedes olvidar, tengo claro, ¿qué cosa? A veces no... No he visto. No he visto. ¿Qué cosa? Me perdí en el chat, porque a veces estoy tan concentrado acá que no. Ah, ¿era o no era? Ah, ya, este... Pero es que a eso hubo el pues, o sea, eso es lo que te interesa. No, lo que interesa es la capacidad y la habilidad que esa persona pueda haber dejado en este mundo, para que otras personas la puedan apreciar y entender que es posible realizar esas cosas. Todo el mundo te va a decir a ti, que me estás escuchando, que lo que tú quieres hacer es imposible, hasta que lo haces. La gente antes pensaba que no podíamos viajar a más de 100 kilómetros por hora, porque decían que el ser humano se puede desintegrar. Ah, en la actualidad hay autos que van en 4 segundos, de 0 a 300 kilómetros por hora. Y te estoy hablando de autos, ¿ah? Para no verte cohetes espaciales. Pero bueno, entonces, ya, yo me olvidé que estaba diciendo. Bueno, sí, sí, Carlos, de todos estos mecenas, al final he dejado los mecenas que son, digamos, los que dan la hora, los que patean el Renacimiento hacia toda Europa. En internet vas a conseguir un documental que se llama Los Padrinos del Renacimiento. Ahora, ¿quiénes son los Padrinos del Renacimiento? Esos son los Medici. De ellos no te puedes olvidar. Ellos son los que la ciudad de Florencia la hacen, la ciudad de Florencia. Francesco de Medici, si no me equivoco, es el patriarca. Después viene Lorenzo el Magnífico y luego viene Giovanni de Medici, que son una familia burguesa en Florencia, ¿ya? Francesco, si no me equivoco, Francisco, ¿no? Vendría a ser la traducción. Francisco de Medici. 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 Ahora, yo sé que esto no es clase de italiano, pero aprovecha, ¿ya? Cuando tú veas, por ejemplo, cuando íbamos a la clase de Segunda Guerra Mundial y te hablemos de Benito Mussolini, el Duce, en italiano, cuando tú veas la letra C, esa C se pronuncia como Che. Entonces, por eso se pronuncia los Medici. ¿Bien? Yo creo que no estás en italiano, pero no vas a ver. Entonces, Francisco de Medici era un burgués. Él tenía su casa en la ciudad de Florencia y todas las, todas las, todos los fines de semana, los fines de una vez al mes, si no me equivoco, algo así, abría la puerta trasera de su casa para recibir a personas que venían a pedirle algún tipo de favor o ayuda económica o social. Bueno, entonces, acá entra de eso. Acá entra de que Giovanni Francesco de Medici te apoyara, él obviamente te cobraba algo. El mejor ejemplo que te puedo poner, por ejemplo, soy campesino, doctor Giovanni, yo voy, me siento, ¿no? Entonces, te digo, ¿sabes qué, este, señor Francesco? Señor Medici, quisiera que me preste cierta cantidad de dinero para comprar un arado normando. El arado normando va a ser una, una invención que va a permitir trabajar mejor la tierra, una rotación, además se inventa la rotación final, eso es lo que va a venir acá. Y además logran inventar un collar para ponerle el arado al caballo, porque te borran las trases de los botánicos, el arado se le pone al muey, a la vaca, a la vez, pero no al caballo, porque lo dañas físicamente al animal. Hasta que inventan ese collar que le permite que un caballo o caballo puedan tirar de un arado. Ah, ya bueno, entonces Giovanni Medici te dice, bueno, tú me dices, bueno, ya está, yo te voy a prestar el dinero, pero durante un año o dos me vas a pagar tanto por ciento por el préstamo, o me vas a dar una parte de la producción de tu cambio. ¿Te parece? Entonces tú dices que ya, ¿no? Entonces, así hay varias personas que van a pedirle favores, y más adelante vamos a hablar de uno, de un favor muy especial que le va a hacer, Francesco Medici, un personaje bastante curioso para nuestra clase. Dicho esto, vámonos ahora a, bueno, el exilio de los intelectuales bizantinos es la última causa. Mira, vamos cuarenta minutos de clase, y recién estamos en la página número uno de las cosas estas, así que vamos a acelerar un poco más. Entonces, dicho esto, vámonos ahora a la parte del humanismo en tu separata, el humanismo en tu separata, y subraya la definición. Parece simple, parece sencillo, de hecho lo es, solo que la habría preguntado, parece elemental ya, pero la habría preguntado por la definición tanto del humanismo como del renacimiento, así como por sus causas. En tu separata dice, ¿no? Subraya, por favor, el humanismo es un movimiento intelectual desarrollado en Europa en los siglos catorce y quince. Ya, eso es un rayo, es un movimiento intelectual. Sigue subrayando dos líneas más abajo, dice, descubrir al hombre y darle un sentido racional a la vida, o sea, ese, digamos, tendría que ser el objetivo, el fin, o el ideal, y en sus características más interesantes, dale subraya, el antropocentrismo, ya sabes, el ideal medio, para lo resumirlo mucho, es Dios, la medida de todas las cosas, o la teología, la que te dice, ya sé cómo dormir, cómo beber, cómo unirte, cómo unirte, cómo unirte, etcétera. Sin embargo, ya los humanistas van a comenzar a criticar estas cosas, porque van a decir, o sea, aparece la frase, para que me entiendas esta idea de estas críticas, que van a comenzar a surgir desde el punto de vista intelectual, por ejemplo, aparece esta frase llamada Discusiones Bizantinas. ¿Qué es una discusión bizantina? Te doy un ejemplo, ¿ya? En Bizancio, que tú no lo creas, los teólogos de la cristianidad, los cristianos ortodoxos del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, ellos decían, discutían, entre otras cosas, por ejemplo, ¿cuántos ángeles crees tú que se pueden parar en la cabeza de un alfiler? Supongamos que esto es un alfiler, ¿no? Pero si es la cabecita de un alfiler, ¿cuántos ángeles tú crees que se pueden poner de pie? A ver, tú, que me estás escuchando ahí muy atentamente, responde en eso. ¿Cuántos ángeles tú crees que se pueden parar? No en un alfiler, pero acá, en la punta de este alfiler. ¿Cuántos ángeles tú crees que se pueden poner de pie en la punta de este alfiler? Dale, dale, dale. Mándate, mándate. Ninguno. ¿Por qué ninguno? ¿Cómo que ninguno? Infinito, dice Jim. Renzo, uno, dice uno, uno más, aquí. Ya, aunque tú no lo creas, ya no hay discusiones bizantinas por ese detalle. Porque algunos de ustedes, imagínate, los que han respondido, ¿no? Son bizantinos, ¿no? Entonces Jennifer dice, ninguno, ¿no? Renzo dice, no, ¿cómo que ninguno? Uno nada más, ¿no? Son bizantinos. Entonces dice, pero ¿por qué? Si no existen, dicen. Entonces el otro, ¿cómo que no existen? Además, si es eso en ese tiempo, es que él me había asistido. O sea, sí, ¿no? Son discusiones bizantinas. Son discusiones que no te llevan a ningún lado. Porque, ¿cómo rayos yo voy a saber? O sea, ¿existen primero? ¿Alguien los ha visto? Sí, sí, alguien los ha visto. Entonces, eso es una discusión bizantina. En el humanismo, ellos van a criticar este tipo de cosas porque uno no llega a nada con esas cosas para que hay cuentas. No sirve. El hombre tiene que hacer la medida de todas las cosas. Y a eso le van a llamar el antropocentrismo. O sea, observar, analizar y ver todas las cosas. Ya no desde lo divino, desde lo ideal, desde la perfección, sino desde lo humano. Entonces, eso es algo que debe quedar claro. El antropocentrismo. Luego, subraya ahí el estudio integral del hombre, que básicamente es el antropocentrismo. Rechazo de la escolástica. Chicos, chicas, esto no es clase de filosofía, pero te lo digo rápido, ¿ya? La escolástica es algo muy elemental y muy sencillo. Es básicamente interpretar la Biblia a partir de los conceptos de Aristóteles. Y se acabó. ¿Cómo, profesor? Sí, escucha, ¿dónde está mi Biblia? ¡Ay, coño! ¿Cómo es? Cuando uno necesita... ¡Ah, acá está! Ahí está. ¿Por qué te lo iba a mencionar? Por algo. Muy bien. Una Biblia. Estos son los Gedeones, ¿no? Este solamente es un Nuevo Testamento, por cierto. Pero por algo te lo iba a mencionar. Otro que te... ¡Ah, ya! Rechazo de la escolástica. Sí. Antiguo y Nuevo Testamento. Sobre todo el Nuevo Testamento. Cuando están en la Era Media, los teólogos se dan cuenta de que Aristóteles, este filósofo griego que tú... A veces, al menos no se debe haber escuchado a China, pero una vez... Este filósofo griego tiene una obra muy estudiada que se llama Metafísica. Y en esa obra, él habla, entre otras cosas, del motor universal inamovible y habla de cosas que no... Habla de cosas que no... No podemos tocar o percibir con los sentidos. Metafísica. Lo físico es algo que tú puedes percibir con los sentidos. Tú puedes oler, probar, ver, tocar. Metafísico. Más allá de la física. Cosas que ya no puedes tocar. Está más allá de lo físico. Y entonces, en la Era Media, se dan cuenta de que pueden usar los conceptos de Aristóteles para interpretar la Biblia. Sobre todo el Nuevo Testamento. Y a eso le llaman la escolástica. Pero si quieres la definición técnica, te la lanzo ahorita. Escucha. Escolástica. Movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón. En particular, la filosofía aristotélica para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana en escuelas y universidades entre los siglos XI y XVI. Aquí en el Perú, la escolástica va a durar hasta la época de las reformas mórbicas y un poquito más... Perdón, en algunos colegios. Pero bueno, dicho esto, entonces, vámonos ahora, ya sabes lo que es la escolástica, vámonos ahora al empleo de la cultura clásica. Y aquí, sí, creo que algunos de ustedes saben, ¿verdad? ¿Cuáles son las culturas clásicas, chicos? Porque está ahí al final, ¿no? Entonces, para atrás, en el humanismo, ya para pasar al renacimiento rápidamente, ¿cuáles son las culturas clásicas? Muy bien, o mal, esa gente, ¿no? Entonces, Roma y Grecia, profesor, ya, pero hay que decirlo cronológicamente, al revés, ¿no? Grecia y Roma, ¿no? Para poderlo decir cronológicamente, pero sí, esas son las culturas clásicas. Muy bien, Jean, Jennifer, Max. Jean, Zaret, ¿no? Jean, Armando, ¿no? Sí, 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 esas son las culturas. Anótalo ahí, anótalo, anótalo, anótalo. De repente, ni tienes tiempo de volver a ver este video, así que mejor que anotes todo y así estudias tranquilo. Bueno, dicho esto, entonces, hay un nuevo pensamiento, entonces, político y se usan las lenguas romance. Ellos sí van a usar sus lenguas romance, ¿no? Y por eso los humanistas es un movimiento intelectual. Si no has entendido qué es un intelectual, cuando tú ingresas a la universidad, en teoría, vas a ser un intelectual. O sea, sí, vas a producir conocimiento a partir de lo que has estudiado, lo que has leído, de tu profesión. Bueno, de repente no vas a ser un politólogo, pero gracias a tus estudios vas a poder dar una opinión acerca de la política o la realidad nacional. De allí que se diferencien mucho los perfiles de la gente que va a ciertas universidades y carreras, ¿no? Pero el caso es que, básicamente, un intelectual es aquella persona que teoriza, estudia, lee, analiza la sociedad o su tiempo. Y, básicamente, tú vas a reconocer a esa gente de los humanistas porque todos ellos han escrito algo. Han escrito ensayos, novelas, libros, cuentos, etcétera. Son escritores, por lo general, los humanistas que te han puesto aquí en la pre, porque también hay artistas. Pero, básicamente, aquí, en esta parte, lo que tú tienes que aprender para que examen son los autores que están acá. Así que, a ver, representantes del humanismo, vámonos a la página siguiente, porque eso está en la página siguiente, tú se parácter. El primero, Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es el apodo, no te vayas a equivocar. Él tiene un ensayo, una obra, que se le conoce como el elogio a la locura. O también el encomio del estudio. El encomio del estudio. Ahora, el elogio a la locura. Lo que vas a notar ahí, en una sola frase, es el elogio a la locura critica la educación medieval por ser escolástica. Es una crítica, el elogio a la locura es una crítica a la educación medieval escolástica. Profesor, ¿y por qué la critican? A ver, supongamos que yo soy tu profesor de... No, no, supongamos que tú eres un estudiante de San Marcos, de la Universidad, de la Real y Pontificia Universidad de Lima, ¿no? La Universidad de San Marcos. Real, porque la funda el rey, Pontificia, porque representa la iglesia católica aquí en el Perú, mientras tenía ese título. ¿Cuándo pierde el título de Real y Pontificia? Después de la República. Pero el caso es que ya, imagínate que tú eres un estudiante de San Marcos, antes de la República, o sea, en el Virreinato. ¿Cómo sería un examen para ti? Y eso no es chiste, eso lo he leído ahí en la universidad, porque va a partir de la historia. Entonces, agarra el profesor, la educación escolástica es memorística. O sea, no te piden interpretar, no te piden que... Sistema de eco, ¿no? No te piden que analice, si quieras, una vez decir, no, 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 no. Tú memorizatelo, compadre, y repite lo que está en el libro. Y entonces, ¿este examen cómo era? Eran, imagínate, un jurado de tres, cuatro personas. Hay un libro que te lo han dado ya previamente para que tú te lo memorices. ¿Pongo un profesor? Sí, un libro, pero te lo memorices, porque, o sea, loco, loco, no es que la gente tenga plata para comprarse libros como en la actualidad, ¿no? O sea, yo cuando se inició el examenamiento social, realmente, una de las cosas que me quería hacer era comprar un par de libros, ¿no? Para tener algo que leer. Y cuando ya levantaron nuestro examenamiento y abrieron los centros comerciales, me pareció muy curioso porque cuando fui, este, aquí a Plaza del Norte, había unas colasas para poder entrar a las tiendas de la ropa y eso, y normal, ¿no? Y decía, coño, unas colas así largas, ¿sí? Y yo me estaba yendo a la librería, y en la librería no había nadie. Y entonces le decía a la vigilante que una de las ventajas de tener ese tipo de placeres es que no podía hacer colas como el resto. Y normal, me atendieron bastante bien, porque soy el único cliente en la librería ese día. Pero ya fue el primer día que levantaron todo. Ahora, ¿por qué te mencionaba esto? Porque no es tan fácil conseguir libros. Y entonces le digo, reinato, te dan tu libro, y por cierto, está en latín. Y entonces, este, tú puedes estar en latín, pero, entonces, uno de los jurados abre el libro, ¿no? Le pasa el libro al otro. El otro agarra y hace... Y le pasa el libro al otro, y el otro agarra, ¿no? Ya, a ver, página, página 69, párrafo 3. Lado B, porque, porque, así, si tú lees la Biblia, tú vas a ver que en la Biblia hay un versículo, a veces hay una letrita que es A, y siguiendo el versículo hay una letrita que es B, y ahí te van explicando por qué lo pone. Entonces, tienes que decirlo en memoria, y ese es tu examen. ¿Sí, profesor? Sí. Y eso es la educación. Una de las características de la educación escolástica, que además tiene también temas religiosos, ¿no? Entonces, ya la gente como que ya esto, ya queremos ver otras cosas, ¿no? Matemática, física, astronomía, música, pero no, ya no tanto, tema religioso. Por eso es un cambio de mentalidad, esto del humanismo. Luego de esto, entonces, ¿qué más tenemos? Ah, ya. Luego de esto, tenemos a Giovanni Boccaccio, con el de Camerón. Pucha, me hice creer mis libros, ¿verdad? Están en la ensaña, en el libreo para enseñarte. Deca, acuérdate, esto es clase en lingüística, pero aprende. Diez. El de Camerón son diez cuentos, contados por cinco jóvenes, muy probablemente de verdad, tú varón, y cinco señoritas, muy probablemente de verdad, señorita. Son adolescentes, entre, y son mozos, catorce, dieciséis años, por lo que ellos entendían por mozos en ese tiempo. Y bueno, yo leí solo dos cuentos, el de Camerón, no te voy a mentir. Leí uno donde había, había una casa donde estaban penando, un alma en pena, ¿no? Un espíritu que se lamenta, ah, 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 entonces, la gente estaba como que traumada. Van al cura de la iglesia y le dice, oiga, exorcice la casa, ¿no? la gente ya vamos, todo el mundo, porque siempre era una hora de terminar, y la cosa es que, cuando van a la casa, van con picos, palos, van torchas, ¿no? Van todos, todo, el sonido venía de una habitación, entonces van, rodean la casa, se mienten, Y cuando llegan a la habitación donde estaba este alma en pena para exorcizarla, no era una alma en pena, sino era una pareja de jóvenes que parece que aquí era un poco escandalosa, que me parecía que estaban torturando a alguien, entonces, bueno, ese era un cuento, pero el que sí me gustaría que entiendas es el último, si no me equivoco, que es una señorita, una doncella, 15, 16, 14, 15 años, muy probablemente, que va a visitar a un ermitaño, que es este, un, una persona que, que practica la cristiandad, solo que aislada, para ser más santa, entonces, cuando esta chica se entrevista con él, este ermitaño le dice, sabes que hija mía, el diablo me ha poseído, y cada cierto tiempo se apodera de mí, y, y bueno, tú sabes que al diablo hay que meterlo en el infierno, entonces, la chica dice, bueno padre, pues yo lo voy a, o sea, lo voy a apoyar en todo lo que ustedes, eh, ¿qué hacemos? oramos en chapitas, o sea, ¿qué, qué rezamos? ¿qué leemos? ¿Nave María? Entonces, este tipo le dice, no, debes de saber, que, que pues tú tienes un infierno, y que, al cabo, ellos están en un infierno, entonces, tal, puedes inferir lo que pasa, ¿no? ¿no? Entonces, entonces se supone que los sacerdotes son célides, o los miembros de la iglesia son célides, sí, eh, pero, la cosa es que, ¿cómo termina el cuento? El cuento termina cuando, el, 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 el sacerdote, el hermitaño este, muere, eh, y el, el santo, ¿no? Un santo hermitaño muere, y, y parece que a la chica le había, le había agarrado gusto a, a exorcizar al diablo del, del sacerdote, o de, de, este, este, el santo hermitaño, y, 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 y las vecinas la ven triste, o sea, la chica está en su casa, y sus vecinas la ven triste, ¿no? Ya sabes, esas señoras, que siempre paran en la esquina de tu barrio, que son más recorridas que las americanas norte, y entonces le dice, pero hija, ¿por qué estás triste si te vas a casar? Y entonces la chica no quería decirles a las señoras, que era lo que hacía con, con este tipo, hasta que finalmente le dice, pues no, bueno, sí, no, es que, lo que pasa es que yo exorcizaba, el demonio de Dios, y las señoras empiezan a reír, le dicen, pero no te preocupes, le dicen, papá te va a casar con un joven, un mozo, de veintitantos años, y tiene un demonio, un diablo, mucho más grande, más fe, y vas a poder exorcizarlo con las escrituras. Ahora, si eso te ha parecido tan agótico, pecaresco, gracioso, porque yo no te estoy escuchando, obviamente, sin embargo, yo sé que vas a estudiar literatura, así que, ahora sí, aprende el dato, es necesario. Si eso te ha parecido cómico, pecaresco, está bien, ya, eso lo podemos entender, porque, sí, siempre hay una persona más viva que otra, pero, aparte de la broma, indirectamente, ¿qué cosa está haciendo Bocasho con este cuento? Está haciendo una crítica. ¿A quién está haciendo una crítica? Porque no se supone que esta gente, que es religiosa, debe ser célibe, debe guardar cástida. Ahora, en literatura, ¿cómo se llama ese género literario? a través de la broma, critican algo. Sí, claro, es una crítica al clero, pero en literatura, ¿cómo se llama ese género? La sátira, muy bien, muy bien, la sátira. Entonces, escríbelo ahí, ¿no? ¿Qué vas a escribir tú ahí, al costado del de Camerón? Vas a escribir sátira, que critica la moral de algunos miembros del clero, ¿no? Pues, no vamos a decir que a toda la iglesia, tampoco uno puede meter a todo el mundo en un solo paquete, Como decir que todos los policías son corruptos, ¿no? O los políticos, no es cierto. Entonces, bueno, sí, ¿no? Entonces, es una sátira que critica la moral de ciertos miembros del iglesia, del clero, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen que son célibes, pero no lo son en la práctica. Luego, ¿qué más tenemos? Tomás Moro en Utopía, a ese Enrique VIII le corta la cabeza. ¿Y por qué le va a cortar la cabeza? Porque decía que se divorció solo por acostarse con otra tipa. Entonces, como le caía mal, lo mandó a decapitar, y así murió Tomás Moro. En la obra Utopía, Tomás Moro escribe, habla de una sociedad perfecta ideal, donde las piedras preciosas, los diamantes, el oro, la plata, son solo piedras, y son solo metales. Realmente, eso es, son solo piedras, y son solo metales. Los niños jugaban con perlas, dicen, como si fueran canicas. Algunos piensan que Tomás Moro debió haber tenido conocimiento del imperio inca, o del azteca, en relación a esta idea de ver el oro y la plata, y las piedras preciosas, no como una cosa de cambio, sino como lo que son objetos. Y, y en esta sociedad, que está en una isla, en el Utopía, no hay pobres, la gente no pasa hambre, por eso, Utopía. Y, finalmente, en la de, eh, Maquiavelo, el príncipe, ay, señor, esa sí la tengo por eso. Pero, en la obra de Maquiavelo, el príncipe, siempre lo resumen, ¿no? Ojo por ojo, y, no, perdón, el fin justifica los medios. Pero esa frase no existe, en realidad, en la obra de Maquiavelo, pero lo resumen así. Ahora, ¿por qué es importante eso? El fin justifica los medios. Te pongo un ejemplo muy pequeño, y ya con eso tenemos que seguir avanzando. Una de las cosas que leí, en la obra del príncipe, de Nicolás Maquiavelo, es, ah, bueno, primero, es, por ejemplo, ¿no? Eres un rey, eres un gobernante, Nicolás Maquiavelo, ¿qué cosa te dice? Mira, si tú quieres subir los impuestos, entre otros consejos más, si tú quieres subir los impuestos, y usa mucho la historia, Maquiavelo, no hagas como otros señores, reyes o príncipes, que cuando suben los impuestos, el pueblo se revela, y a veces eso puede producir que te, que te, te maten, o te, o te saquen del cargo. No, tú no hagas eso. Tú cuando subas los impuestos, dice Maquiavelo, a las primeras diez o quinientas personas que se rebelen, quémalas públicamente, mátalas públicamente, y vas a ver cómo el resto de tus súbditos, callados, aceptan la ley. Ahora, esto parece un poco, un poco loco, ¿no? Pero en realidad es así. El príncipe, ahora sí escribe, en tu separata, o anota, el príncipe, es un manual de cómo gobernar, para reyes y príncipes. De hecho, si no me equivoco, Nicolás Maquiavelo, hace la obra, el príncipe, en honor o dedicada, a Carlos V de Alemania, o Carlos I de España, porque para Nicolás Maquiavelo, él, él, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, él era el que daba la obra en ese tiempo, y él era el monarca que protegía a la iglesia católica. El tipo se fue a guerra, por la iglesia, ¿no? obviamente, esa guerra es por su dinero, entonces, él va a dedicar esa obra a Carlos V de Alemania, o Carlos I de España. Y sí, eso está en la introducción. Bueno, ¿entiendes por qué le dicen? Ojo por ojo y díte por o bien te entiendes. Vámonos ahora inmediatamente al Renacimiento, ya eso, ya acabamos ahí entonces. Vámonos ahora al Renacimiento, y subraya en tu separata, por favor. El Renacimiento es un movimiento cultural, y debajo de eso, subraya de manera especial, que abarcó las artes, principalmente, pero también hay representantes en literatura, y en ciencias. En las características, subraya los siglos, del siglo quince al siglo dieciséis, subraya que hay un estudio de la naturaleza, o sea, sí, como dejan de lado, o sea, estas, 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 estas gente que viene del humanismo, acuérdate que es el motor del Renacimiento, que prepara el terreno para los renacentistas, estos ya comenzan a estudiar la naturaleza, a observar su entorno. De hecho, muchas de las pinturas del Renacimiento, por eso tienen temas de la mitología griega o romana, porque están en la naturaleza, y por eso también están por calar. La invención de la perspectiva. Sobre la invención de la perspectiva, subraya la invención de la perspectiva, ah, y donde dice arte, por favor, antes de eso, donde dice arte, abarcó movimientos como artes, donde dice arte, escribe tres cosas, arquitectura, pintura, y escultura. Donde dice, abarcó, ¿no? Las artes, arquitectura, pintura, y escultura. Esas tres áreas son las que, eh, los, los renacentistas van a, van a desarrollar. Una pregunta interesante que te puede hacer, que pueden hacer, porque de hecho ya la han hecho, es que de esas tres áreas, escucha bien, arquitectura, pintura, y escultura, los renacentistas imitan, imitan las artes de las culturas clásicas, ¿verdad? Grecia, Roma. Sin embargo, de esas tres, arquitectura, pintura, y escultura, hay una de esas tres, arquitectura, pintura, y escultura, que ni los griegos, ni los romanos, la van a desarrollar como los renacentistas, sí la van a desarrollar. Entonces, en tu opinión, ¿qué crees tú? Que los renacentistas va a ser su aporte, propio, original, eh, inspirándose en la cultura clásica, arquitectura, pintura, o escultura. ¿Cuál de esas tres crees tú que es, es, es un aporte propio de ellos, inspirándose obviamente en la cultura clásica? Arquitectura, pintura, o escultura. O sea, no pueden imitarlo, de los griegos y los romanos, y como no lo pueden imitar, tienen que inventarlo ellos. A eso voy cuando te digo que, que ellos este, muy bien, muy bien, sí, perfecto, ¿no? Nicolás y Omar, excelente, la pintura, la pintura. ¿Cómo la pintura? Sí, ¿saben por qué? Porque, o sea, ni los griegos, ni los romanos, y por eso te enseñan imágenes en las clases. Algunas te enseñan, por ejemplo, una pintura como la que, a ver, los romanos van a desarrollar la pintura como los renacentistas y la van a desarrollar. Es que es una locura, ¿no? Lo que sí van a desarrollar los griegos y los romanos son escultura, y en realidad se puede entender gracias a eso del por qué no hayan desarrollado la pintura, porque la escultura es una pintura en 3D prácticamente, ¿no? O sea, tienes todo, tienes espacio, profundidad, puedes ver las formas. Este es el David, que es una escultura de Miguel Ángel, Canon de belleza masculino en Europa durante 400, 500 años. O sea, ¿qué es un canon? O sea, un modelo a seguir. O sea, ¿cómo los europeos entienden que debe ser un hombre hermoso, o atractivo, para no decirle hermoso, atractivo, pero es una palabra correcta, así, como, como el David. Mira, que no es un hombre musculoso, como los que puedes ver, no sé, porque en los programas de televisión actual, tampoco es un tipo como tu profesor, medio raquítico, es así como lo ves. Es una escultura que mide más de 4 metros de altura, 4 metros 50 centímetros, creo que es la, o 5 metros, algo así. Por eso ahí te he puesto, digamos, la imagen donde puedes ver, ¿no? El David, de hecho, es una escultura que Miguel Ángel la piensa para que se observe de abajo hacia arriba. Sin embargo, cuando tú llegas al mismo nivel que la escultura, puedes ver características de la expresión que ya vamos a analizar en un momento. Entonces, como bien respondió a sus compañeros, la pintura es eso que los renacentistas tienen que desarrollar por sí mismos, que ni los griegos ni los romanos van a alcanzar ese nivel de destreza, ¿no? Porque obviamente ellos estaban en otra nube. Dicho esto, entonces, exaltación del cuerpo humano, y obviamente, mira, aquí no la escultece, exaltan el cuerpo tanto del hombre como de la mujer, y se inspiran en los valores estéticos clásicos. Valores estéticos, cánones de belleza, ¿Cómo sería un hombre o una mujer atractivo o atractiva para la mentalidad de la gente? Ahí puedes darte una idea con esa escultura. Y bueno, dicho esto, entonces, representantes del renacimiento rápidamente, porque ya estamos ya con el tiempo contratiempo. A ver, Miguel Ángel, entonces, el David de Miguel Ángel, este es el primero que tenemos. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿a qué David se refiere, Miguel Ángel? O sea, ¿a qué David se refiere? ¿Alguno de ustedes tiene idea de a qué, o sea, ¿quién David, profesor? ¿A qué David, de qué David estamos hablando? Yo tengo un primo que se llama David, pero no creo que sea él, ¿verdad? Entonces, no, pero ¿de qué David se está refiriendo esa escultura? ¿A qué David hace alusión? ¿A qué personaje hace alusión ese David? Muy bien, Adrián, esa gente, claro, claro, al David bíblico, ¿no? Al David de la Biblia, ¿no? Pero del Antiguo Testamento, ya este es el nuevo, al David del Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabes qué es el David del Antiguo Testamento? Que según la Biblia, el rey David cuando mató a Goliat, tenía 16, 17 años, era un pastor, no le quedaba la armadura del rey Saúl, no le quedaba la armadura del rey Saúl, o Saúl. Sí, porque el profeta era Samuel. Pero ya, bueno, la cosa es que, ¿cómo te das cuenta que era el rey David? Por lo siguiente, según los estudiantes de medicina, o los médicos que han estudiado anatomía, lo primero que te das cuenta, es que el tipo, tiene todos los músculos tensos, como si la adrenalina, estuviera fluyendo por todo su cuerpo, ya sabes, profesor, ¿qué es adrenalina? Yo nunca la he sentido en mi vida, pucha. Súbete a una montaña robusta, o nunca, nunca de repente has estado caminando por la calle, y de la nada, un auto te toca el clasón, porque te va a atropellar, si es así, despistado, y tú saltas, y empiezas a sudar frío, y tu corazón está, entonces, pasas así, ¿no? De cero, de cero a mil por hora, por eso, eso es la adrenalina, ¿bien? Entonces, lo primero que se dan cuenta es que tiene los músculos tensos, tiene toda la sangre fluyendo a mil, la expresión de su mirada, ¿a quién está viendo? Esa es ese tipo, mira su mano, en su mano, aunque no se aprecia cara, tiene que fijar, tiene piedras, piedras, tiene una piedra, y lo que tiene en el hombro, es una, es una hombra, es el momento previo, o sea, la escultura retrata, el momento anterior, o el momento previo, justo el momento previo, donde David está observando a Goliat, que nadie se quiere enfrentar con Goliat, porque es un tipo gigante, y tiene la piedra, que se la van a ir entre la frente, entre ceja y ceja, y así lo va a matar, entonces, esa es la escena que, este, quiere retratar Miguel Ángel, con esa escultura, antropocentrismo, exaltación de la figura humana, y luego de esto, tenemos esto, ¿no? Te decía, el Papa Julio II le pide a Miguel Ángel, loco, pítate unas vainas, y el loco no se diga más, te pita toda la capilla cistina, ¿no? Esto es solo un cuadrito, dentro de todas las pinturas, porque es el techo, no está en el techo, de hecho, si hay que mirarlo así, los colores se han conservado muy bien, gracias a la técnica, que es una técnica en fresco, se pinta en yeso, fresco, o sea, no tiene que estar ni muy húmedo, ni muy seco, con clara de huevo, y si haces bien la pintura, tienes los colores así, vivos y nítidos. Uno de los detalles que nos podemos dar cuenta, es primero que esta parte de acá, parece la mitad de un cerebro, otro detalle que puedes notar, es esto, si tú miras la entrepierna de Adán, es la entrepierna de Adán, ¿qué es esto? Tú dirás, es chipi Adán, profesor, no, 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 tienes que meterte a la mentalidad del 480, 580 italiano, ¿no? Adán, Esto representa, para los que estudian arte, la teoría del arte representa tanto un pene como una vagina, de hecho, representa más bien, representaría más bien una vagina, los labios vaginales. Otra idea es que el artista, o sea, Miguel Ángel, no quiere que tú te enfoques en su miembro, porque esa no es la, esa no es la, ese no es el vacilón de la obra, sino el vacilón de este cuadro, es esto, pues no, es esta escena, ese es el vacilón, es esta escena. Si miras la escena, ¿qué escena está tratando de representar Miguel Ángel? La creación de Adán. Yo sé que si has leído la Biblia, la Biblia dice que Dios es el soplo de vida, ¿no? Dios sopla, Y te da vida a esa cosa de barro que hace de la tierra. Pero Miguel Ángel acá no lo hace con un soplo, acá lo hace con un toque de vida. De hecho, en la pintura original, en la mano de David, si tú miras la mano, o sea, perdón, de Adán, no tiene fuerza, no tiene fuerza, no tiene vitalidad, no tiene energía, y como no tiene vitalidad, no tiene energía, tiene que apoyar su brazo, en su rodilla. Y si tú miras su mano, su mano está así. Mira la mano de Dios, la mano de Dios está así, Magdalena, ¿no? Está así y así. Leía hace poco, no sé, casualidades de la vida, no lo he confirmado, así que esto es chisme histórico, pero leía que originalmente el dedo de David estaba completamente estirado, el dedo de David estaba completamente estirado, solo que los miembros de la iglesia le dijeron que no, que lo haga, que lo haga un poco más retraído, porque, y que, porque es el hombre el que tiene que buscar a Dios, no es, no es Dios, ¿no? El que busca al hombre, ¿no? Así que él tiene que hacer el esfuerzo de hacer esto, ¿no? Él tiene que hacer el esfuerzo, Adán tiene que hacer el esfuerzo de hacer esto, entonces por eso, una cosa simulada. Esta es la piedad, que es una escultura también, Miguel Ángel destaca mucho, mucho en escultura, es uno de los mejores escultores del Renacimiento, el que le gana en pintura a Miguel Ángel, ese es Sandro Botticelli, que vamos a hablar, esta es la piedad, María y Jesús, no todo es para Amado bajando de la cruz, creo que es, muchos de los Medici, estos mecenas, mandaron a estos artistas a hacerle este tipo de esculturas, y bueno, el último detalle que podemos apreciar acá es, este Dios, ¿no? y aquí sí trata de responder, este es el Dios judeocristiano, tú que lees la Biblia, y vas a la iglesia los domingos, este, este, este Dios, este es el Dios judeocristiano, ¿qué clase de Dios es ese? así, barba blanca, míralo ahí, todo musculoso, todo apanchente, ahí rodeado de querubines, ángeles, y mucha gente que está mirando ahí, a Adán, todo esparramado, Gandalf, no, Gandalf no es musculoso, cerca, pero no, Nicolás, Zeus, muy bien Gary, ese es Zeus, porque imitan a la cultura clásica, ahora ese es Zeus, o ese es Júpiter, en todo caso, para que sea, Odín tendría que tener un parche, tendría que tener un parche, pero, o sea, yo creo que es Papá Noel, tiendo al gimnasio, ¿no? Pero no lo es ahí, mira, barba blanca, cabello blanco, no, ese es Zeus, ese es Zeus, por eso dice imitar a la cultura clásica, ¿no? Sí, sí, está así, se ha jugado, puedo jugar, ahí, ahí están, esa es la voz. Bueno, vamos a pasar al siguiente, que es este Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci es famoso por sus pinturas, ¿no? Aquí tienes la última escena, miren, de este cuadro, este rostro que tú ves aquí, es el rostro más copiado de Cristo, y el detalle está, tú que me estás escuchando y tienes tu cabello, así como el nido de un color negro, a sabache, y tipo, así, tirando a color puerta, lo que hay que entender es que este, este Jesús, así no era Jesús, loco, este es un Jesús europeo, eh, tiene el cabello largo, cabello castaño, además, todos son blancos, arios, europeos, todos allá, eh, porque Jesús, el Jesús histórico, el Jesús real, el que existió realmente, si tú miras las descripciones que hacen de ese Jesús, el Jesús histórico, ah, o incluso, yendo a la Biblia, o incluso, yendo a la Biblia, si tú lees la Biblia, si tú lees en la Biblia, eh, si no me equivoco, es el libro de Corintios, si hay tiempo, después te lo busco, pero Pablo, el apóstol Pablo, dice que es vergonzoso, para un hombre, tener el cabello largo, eh, porque, no, algo así como que, cabeza de mujer, cuerpo de toro, dice, todos los judíos, porque acuérdate que Jesús es judío, tenía el cabello corto, de hecho, cuando hacen la reconstrucción del rostro de Jesús, si tú has visto alguna, aunque sea por cultura general, si alguna vez has visto una película, acerca de Jesús, el personaje de Pedro, yo recuerdo el personaje de Pedro, y así era Jesús, nariz ancha, como los anchos, con un cabello ensortijado, barbón, además, porque mira, este templo tiene mucha barba, pero, barbones, o sea, sí, ese era el Jesús, este, histórico, no, este, en cambio, este es el, este es el de la, este es el, el europeo occidental del renacimiento, era la usanza, además, usar el cabello largo, eh, eh, bueno, Don Brown habla, ¿no?, de la, del santo grial, no sé qué va, no, no, eso es en realidad literatura, no tiene nada que ver eso con la parte histórica, de hecho, puedes buscar estudios muy interesantes acerca del análisis de esta pintura que está hecha en la pared de una iglesia, ah, eso no lo sabía, eh, luego, esta es la Yoconda o la Mona Lisa, dicen que su sorpresa es enigmática, ¿no?, no sé que tú miras la Mona Lisa ahora y ves todas estas cosas cohesivas y necesitas, de hecho, el cuadro de la Mona Lisa no es muy grande, ¿verdad?, el cuadro de la Mona Lisa en términos de dimensión de tamaño debe ser de este tamaño, nada más el cuadro de la Mona Lisa, no es muy grande, eh, pero es famosa justamente por estas, estas, estas características, dicen que su mirada, sus sorpresas enigmáticas, si la miras de frente, te mira de una manera inocente, si la miras un poquito de costado, como que más coqueta, ya tú tendrías que vacilártelo así, el detalle que me gustaría que tú de repente captas ahora, que aparte que esto es de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, la última cena, es este, este, los colores, porque pasa lo mismo con las pinturas de las iglesias aquí en Lima, como tú puedes ver, los colores están oscurecidos, y esto es por el tipo de técnica que se usa, son pigmentos orgánicos, que con el paso del tiempo, como son pigmentos orgánicos, ya sabes, se muere, se sigue, carbono, se renegrece, y muchas de las pinturas de las iglesias de Lima, castaño claro, el castaño claro, ensofijado, como el que lo puedes ver acá, esta es una Mona Lisa de España, de Madrid, su vestido es celeste, con verde agua, el paisaje de fondo es celeste, como el que puedes ver acá, y no se nota mucho, pero tiene una redesilla, de seda transparente, acá sí se nota, acá sí se nota un poquito esa red, entonces, originalmente la pintura vendría a ser así, luego de eso tenemos a, el que hace esta pintura es Rafael Sancio, el que hace esta pintura es Sandro Botticelli, de hecho Rafael Sancio se pinta aquí a él mismo, la escuela de Atenas se llama esta pintura, profesor, ¿qué es lo interesante de la escuela de Atenas? Ya, lo interesante y lo que podrían preguntarte en algún momento, que es lo que tiene que ver con nuestra clase de historia, es que los artistas de Renacimiento, recuérdate que Rafael Sancio es un artista del Renacimiento, se pone al mismo nivel, se pone, ahí míralo ahí, se pone Rafael Sancio, al mismo nivel se pone Rafael Sancio, que los filósofos, en el Renacimiento, o en esas épocas, a los filósofos, filósofos, ser filósofo era un sinónimo de ser científico, y era muy prestigioso, en cambio ser pintor, ser arquitecto, ser escultor, era tomado más bien como un trabajo de artesanía, ¿te acuerdas los laboratorios que trabajan en actividades manuales? La plebe, el tercer estado, el estado llano, y entonces se les tenía como que, como poca cosa, como un artesano más, que te hace una casa, pero estos locos no, pues tienen arte, tienen habilidad, estudias además, entonces Rafael Sancio hace la escuela de Atenas, y el mensaje en directo que quiere dar, es que está al mismo nivel, los artistas están al mismo nivel, que los científicos, y bueno, luego de esto, así como el David es el canon de belleza masculina, europeo, en este caso, tenemos a la Venus de Sandro Botticelli, que es el mejor pintor del renacimiento, que es, si miras la imagen de la Venus de Sandro Botticelli, no es una mujer flaca, en realidad, o anoréxica, ¿no? o que no, no, en realidad, si miras la imagen, es una mujer con rollitos, robusta, o de complexión normal, tirando para un poquito grueso, ¿no? Entonces, o sea, no es una mujer flaca, flaca, y eso, lo que quisiera mencionarte con eso, es que, lo que tienes que entender, aunque te cueste trabajo creerlo, es que la belleza, o lo que tú entiendes por bello, o hermoso, o atractivo, en la actualidad, tú, te estoy hablando a ti, porque tú entiendes por atractivo, o sea, si a ti te gusta un hombre, o una mujer, tengas la edad que tengas, o la inclinación sexual que tengas, entonces tú dices, escucha, esa persona me parece atractiva, aunque tú no lo creas, eso que a ti te parece atractivo, está, está bañado de la cultura, y el contexto de la época, porque si tú hubieses nacido en otro tiempo, de repente a ti te parecería atractivo, o atractiva, o en otro país, te parecería atractivo, o atractiva, otro tipo de personas, diferente de repente, a, a, a la actual, y al nuestro, en ese sentido, en Estados Unidos, en Europa, se llega a entender esto, en la edad media, cuando hablamos de la teología, el canon, el canon de belleza, femenino masculino, o sea, el modelo a seguir, qué cosa es atractivo, qué cosa es bello, la gente que se parezca a un ángel, la gente que se parezca a un ángel, la edad media, o sea, eres rubio, acuérdate, la oriola, la oriola, este, el aro, esa vaina dorada que tiene en la cabeza, ya es rubio, representando el sol, lo divino, lo dorado, blanco como la leche, por los ángeles, que supuestamente son blancos, ¿alguien ha visto algún ángel alguna vez? Un blanco, digan, por favor, si me puso un color chocolate, verde, o algo así, fosforescente, luego, ojos azules, o celestes, como los del cielo, donde vive Dios, yo pensaba que Dios estaba en todos lados, pero Dios vive en el cielo, y andrógino, por favor, ¿qué es un andrógino? Un andrógino es un hombre, o una mujer, que no se le notan los atributos sexuales, o sea, eres una mujer, pero como no se han desarrollado los atributos sexuales, pasas como andrógino, o sea, podrías tranquilamente pasar como hombre, o viceversa, eres un hombre, pero no tienes los hombros tan anchos, no tienes, digamos, las características físicas, físicas, que te podría caracterizar como macho, hablando en términos físicos, obviamente, sino que, si te dejas crecer cabello largo, y te pones un vestido, pasas como mujer, eso es un andrógino, entonces, eso es en la edad media, pero cuando llegamos al renacimiento, el tropocentrismo, el giro, el hombre, todas las cosas, aquí pasa algo muy interesante, recuerda, en la peste negra, la gente se muere, se muere, y ¿por qué se muere? porque tienen más la defensa, como en la actualidad, hay mucha gente que gasta mucho dinero, para protegerse, yo entiendo, que cada uno vea la mejor manera, de cuidarse sobre esta pandemia, o esta epidemia, pero, ¿qué hay con la lieta? ¿qué hay con lo que consumes tú? ¿qué con tu salud interna? porque claro, te puedes poner un traje de astronauta, para que nadie te contamine, pero es lo interno, lo que debes cuidar, más que gastar en cosas, para ponerte, cosas, comida, por ejemplo, ajo, cebolla, macas, cosas que suban tus defensas, salga rovina, que son cosas que son baratas, aquí en nuestro país, porque en otras partes del mundo está, para que tú vienes tú, ¿sabes? En la edad media, al final de la edad media, en la peste negra, la gente que más se muere, es la gente que está mal nutrida, acuérdate que ha habido una pequeña glaciación, mala cosecha, comes mal, encima viene la peste, te mueres más fácilmente, estás con las defensas bajas, y por esa razón, el canon de belleza cambia. en el renacimiento, tú al ojo, puedes darte cuenta, quién es un burgués, quién es un noble, o quién es un plebeio, al ojo, ¿y cómo te da cuenta al ojo? Porque cuando tú mires a esa persona, más o menos, es así como, un profesor, un poco raquítico, un poco flaco, no te estás desnutrido, ese es plebeio, te dicen, ¿por qué? Porque en el renacimiento, los burgueses y los nobles, tienen el suficiente dinero, como para poder comer, hasta estar cachetón, hasta estar panzonsito, en el renacimiento, tener tus rollitos, ser grueso, ser gruesa, no estaba mal visto, todo lo contrario, era un símbolo de opulencia, era un símbolo de holgura, era un símbolo de que te pudres en plata, y tienes tanta plata, que puedes comer hasta engordar, compadre, comadre, y por eso el canon de belleza cambia, en cambio en la actualidad, como ya se desperdicia, y se bota comida, ya no es tan bien visto ser, digamos, tener complexión normal, no gruesa, no, ahora se han ido al extremo, pero no aquí en Perú, ni en América Latina, estoy hablando del canon de belleza, en Europa y en Estados Unidos, donde tienen muchas, muchos adolescentes, sobre todo por el lado femenino, tienen problemas con la anorexia, o la bulimia, ¿por qué? Porque son sociedades que tienen superávit, se bota comida, y ya no es tan bien visto eso, ¿no? Así que se han ido al otro extremo, ¿Cómo es el canon de belleza de las mujeres allá? Flacas, con unos pechos que realmente parecen justicios, pero es el canon de belleza allá, porque aquí en América Latina, o en países como el nuestro, donde no hemos alcanzado ese superávit, donde se desperdicia comida, así a millones, ¿cómo es el canon de belleza aquí en el Perú, en América Latina? Fácil, vete a un kiosco, le das la vuelta al periódico, el trome, creo que es uno de los más vendidos aquí en el Perú, ¿en qué cosa hay a la vuelta del periódico el trome? Responde, no me estás, estoy solo otra vez en mi clase, una malcriada, sí, 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 hay una chica, ¿verdad? ¿Esa chica cómo es? Es una chica flaca, anorexica, es una chica así, que con la que se le ven las costillas, no, es una chica como esta, solo que latina, ¿no? con rollito, gruesita, no es una chica, el canon de belleza difiere, cuando te digan a ti, y yo espero que algún día en tu vida lo entiendas, cuando te digan a ti que la belleza es relativa, realmente es cierto, porque lo que para ti o para mí nos puede parecer atractivo, para otra persona, en este mismo momento, en este mismo espacio, en otro lado del mundo, tal vez no lo es, porque la belleza evoluciona, cambia y se transforma en relación a la cultura, al contexto de la sociedad. ¿Sabes lo que quería decirles? porque creo que es importante que entiendas que eres una persona hermosa, valiosa, no porque yo lo diga, sino porque tú tienes que creerlo, y vas a adquirir más belleza y más hermosura, en la medida en que puedas seguir desarrollándote tú mismo, como persona, así que dale para adelante, y no dejes que nadie te diga, que es bello, que es hermoso, porque en realidad eso es relativo. Dicho esto, vámonos ahora, inmediatamente, a la parte de, ahora sí, ya nos vamos a, eh, vámonos ahora, ¿a dónde? Vamos a Calle. Vámonos a pasar justo, toda la imagen de, de ese, de ese Cristo, vámonos ahora a Calle, vamos a ver, sí, porque acá con ese ya nos metemos de lleno a esta parte de la clase, aquí, la reforma protestante, bien, así que ya, vámonos ahí, vamos ahí, esto lo voy a explicar, lo vas a superar, es más para que, más para explicarte, para que notes cosas, ya, así que presta atención, y sí, porque ya nos quedan nada más que, cuatro, treinta minutos de clase, así que vamos a darle duro y parejo. A ver, la reforma protestante, entre el siglo quince, y el siglo, el siglo dieciséis, siglo diecisiete, o sea, entre el mil quinientos, y el mil seiscientos, básicamente desde mil quinientos diecinueve en adelante. Definición, subraya, no es un movimiento de renovación religiosa, que busca corregir la corrupción del clero, ah, la que es directo, ya, sí, sí, eso fue un poco, eso fue bastante directo, de hecho, en realidad me gustaría leerles la definición de tu separata, ubícate tu separata, ya, y ahí subraya la definición, que esté tu separata virtual o física, eh, movimiento de renovación espiritual europea, que puso fin, subraya, subraya, que puso fin a la supremacía cultural y política de la iglesia católica, y propició la instauración de las iglesias protestantes, eso la verdad lo ha preguntado ya tres veces, así que tú te lo tienes que atender. Vámonos ahora a las causas, ¿por qué se da esto? Subraya, se da la difusión del humanismo en Europa, acuérdate, éramos de Rotterdam, eh, Bocasho, están criticando, ¿no? Estas, estas cosas, están criticando la moral de la iglesia, porque no solamente hay, 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 hay miembros de la iglesia que, que son curas solicitantes, les llaman, un cura que te impide un favor sexual, en el reinato, en el Perú hay casos de eso. eh, no solamente hacen eso, sino también venden cargos eclesiásticos, venden el perdón de, bueno, acá, acá han puesto el detonante, ahorita de la venta de indulgencias, ¿no? Comúnmente se le denomina la venta del perdón de pecados, ¿no? O sea, si tú tienes que perdonar un pecado, pagas, y luego, critican todas esas cosas, ¿ya? Critican todas esas cosas. guión número dos, causa, sigue subrayendo, fortalecimiento de las monarquías, anota ahí que eso es una consecuencia del fin de las cruzadas, el renacimiento urbano comercial, y el fin del feudalismo, ¿ya? Eso de, eh, que los monarcas se van a ver fortalecidos. guión número dos, secularismo, o sea, la secularización es aquel proceso que le quitas, donde le quitas todo lo religioso a algo, y lo que te queda es lo secular. Profe, no entiendo. Por ejemplo, el matrimonio. En la actualidad, para que tú, varón o señorita, certifiques tu matrimonio, tienes que ir a qué institución del estado, tienes que ir a una municipalidad, ¿verdad? Y ahí, la reunión, luego, te va a dar tu certificado, tu documento, que diría que ya estás casado o casada. Pero, hasta antes de eso, ¿cuál era la institución, desde hace muchos años, que se encargaba de darte la legalización de tu matrimonio? O sea, que te decía que tu matrimonio es legal. ¿Qué institución era? ¿Qué cosa? ¿Qué institución era la que te daba antes la partida de matrimonio, de función y de nacimiento también? Muy bien, Omar, esa gente está ahí en todas, ¿no? Sofía, Jennifer, la iglesia, sí, muy bien, la iglesia, sí, 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 bueno, secularismo. Tienes matrimonio, le quitas la parte religiosa, y lo que te queda es un contrato entre dos personas que garantiza el estado. Tú tienes un compromiso con la persona con la que te estás casando, legal, que certifica el estado. Y hay leyes que amparan y protegen ese contrato. En cambio, desde el punto de vista de la iglesia, es una cuestión, es una institución más bien sagrada, es algo que está instruido por Dios, o sea, por la iglesia, y obviamente si te casas aquí en la tierra, me imagino que en el cielo también estarás casado. No, no, no entiendo. Pero bueno, dicho esto, corrupción del clero. Ya, de la corrupción del clero tienes que anotar, tienes que anotar dos cosas, y esto te la voy a decir así, de la corrupción del clero anota nepotismo y simonía. El nepotismo es cuando, por ejemplo, el Papa le da a dedo un cargo eclesiástico a alguien porque a él le gusta, es su favorito, es su primo, es su amante Sí, 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 no es broma, no es chiste Por ejemplo, en la actualidad ese derecho todavía lo conserva el presidente Sí, claro, el presidente tiene, cuando es elegido como presidente en el Perú clase cívica nuestra, acuérdate tiene el derecho de elegir a quién O sea, si tú llegas a ser presidente, tú tienes el derecho de elegir a quién a luego O sea, nadie te va a preguntar por qué lo eliges a él Tú dices yo quiero a esta persona, a esta persona, a esta persona y a esta persona para decir, ¿qué cosa? Ministros, muy bien, Omar, esas gente ya están canalizados, los ministros, muy bien Entonces, eso es nepotismo, porque, o sea, si tú llegas a ser presidente y tienes tu primo que es chévere, o tu pata, o tu amigo, o tu amiga tú dices, oye, loco, ¿no quieres ser ministro de salud? Pucha, pero yo con la justa sí, vengo acá, he sido, he trabajado acá, en un grifo Sí, pero no importa, ¿puede ser ministro de salud o no? Ya, pues, no, en total vas a tener asesores, ¿no? Entonces, te mandan, ¿no? Entonces, sí, por eso tenemos todos estos rollos que tenemos en la actualidad porque siempre hay gente, o bueno, suele haber gente, para no decir siempre suele haber gente aquí en el Perú, en cargos donde no deberían de estar, ¿no? Pero bueno, ya, la otra, la simonía, esa es rochosa, ¿eh? La simonía es la venta de cargos eclesiásticos O sea, si tú pagas, si tú pagas, te pueden, puedes llegar a obtener un cargo eclesiástico Y de hecho, de hecho, ¿te acuerdas de Francesco de Medici? El patriarca de los Medici Francesco de Medici, un día recibe una visita allá a su casa Giovanni de Medici, Giovanni de Medici Giovanni de Medici, entonces, abre a todos los parces, ¿no? Como te estaba comentando al inicio de la clase Recibe gente que le pide algún tipo de ayuda económica o política, ¿no? No, económico, algún tipo de ayuda económica Y entonces, un día, él está ahí, pues, ¿no? En su escritorio, ¿no? Entonces, viene alguien y se sienta, ¿no? Se sienta, entonces, no se sienta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Giovanni? Vengo a solicitarle tanta cantidad de dinero Y entonces, obviamente, está Giovanni de Medici, está así ¿Cuánto dinero quieres? Tanta cantidad de dinero Y entonces, este, trae un montón de plata, ¿no? Un montón de dinero Entonces, Giovanni de Medici lo mira Y le dice, de pieza a cabeza Loco, pero tú no eres un pilota Y entonces, este, le dice, sí ¿Cómo yo te iba a prestar plata a ti? Entonces, le dice, le dice a este loco ¿Sabes qué? Yo quiero toda esa cantidad de dinero Porque yo quiero llegar a ser cardenal De la iglesia católica Y una vez que yo llegue a ser cardenal Voy a ser papa Y cuando llegue a ser papa Te voy a pagar lo que tú me has prestado Entonces, yo no sé tuya Pero mira, si tú eres codo Si tú eres puñete Tú le prestarías plata a un pirata O sea, a alguien que se la pasaba Saltando barcos en el Mediterráneo Y entonces, yo a alguien de Medici le consulta Pero tú tienes su gente, ¿no? Digo, loco, tú crees que le voy a prestar Para que este pata Es un pirata, ¿no? Entonces, se la jugó Le prestó el dinero Lo financió hasta que llegó a ser cardenal Y te dirás, ¿qué profesor? Sí, 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 sí Yo no estoy vacilándote, no estoy mintiendo Lo puedes buscar en internet En el año 1410 En el trono de San Pedro Se sentó el papa Juan XXIII ¿Y quién era Juan XXIII? Juan XXIII era Baltasar Cosa ¿Y quién era Baltasar Cosa? Era un pirata Que había conseguido dinero De Giovanni de Medici Cuando Baltasar Cosa Nombrado ahora Juan XXIII Se sentó en el trono de San Pedro Él va a convertir a la familia Medici En los administradores con el tiempo De todas las ofrendas De las iglesias de Europa De África y de Asia Ustedes no saben la cantidad de plata Que la familia Medici Se llega a meter al dinero Porque no solamente es eso La administración de las cuentas De la iglesia Sino que le pedían prestado A la familia Medici el dinero Y obviamente ese préstamo Te lo dan con interés, ¿verdad? La gente llegó a ponerle la chapa El mote, el apodo A los Medici Siguiente Los banqueros de Dios O sea, los que le prestan plata A papá Dios Entonces eso es el apodo Porque llegaron realmente A meterse una parte de dinero Muy interesante Y posteriormente Esta familia burguesa Que comenzaron trabajando Con su propio negocio Vendiendo y comprando cosas Prestando plata Van a lograr entroncar A sus descendientes Con la nobleza más antigua de Europa Por ejemplo, hay un sobrino De Giovanni de Medici Que llega a ser papa Y él es el que vamos a hablar ahora Por cierto Hay otro que llega a ser Hay una hija Hay una hija de los Medici Que llega a ser la mamá De Luis XIII Si no me equivoco Que es rey de Francia O Luis XII O Luis XI Uno de los Luices Entonces Pero posteriormente Van a entroncar su familia Con la nobleza más antigua Y sobre el poder Que van a llegar a tener Dicho esto Algo te iba a comentar Luis XIII Era hijo de La mamá de Luis XIII Era una Medici Me está yendo la idea Ah, ya, sí Entonces Nepotismo Simonía Venta de cargos eclesiásticos Sin embargo La pre Hasta el cansancio Lo que ha preguntado La pre Es el detonante ¿Cuál es el detonante Para el surgimiento De la De la reforma protestante? Ya El detonante Chicos y chicas Es este Por favor, tú Subráyalo Te lo aprendes de memoria Es este Es la venta De cargos eclesiásticos Perdón Es la venta De las inteligencias ¿No? A manos del Papa León X León X Era un Medici Era sobrino De Giovanni de Medici Ahora Este Ya sabes que los Medici Son mecenas ¿No? Son financian obras de arte Bailas así Entonces León X Aparte de haberse Gastado buena plata Siendo Papa Haciendo unas fiestas No es broma No es chiste Porque es cargada La información El tipo Bueno Quiere para Para ponértelo Concreto Y que lo puedas aprender El tipo quiere dejar algo O sea Quiere hacer algo Como su familia Quiere financiar una obra de arte Entonces dice Bueno ¿Qué falta por hacer? La Basílica de San Pedro Ya tenía más de 100 años Y no se terminaba de construir No se terminaba de construir Porque era muy costosa Muy grande Era una cosa Que ha quedado hermosa En la actualidad Pero costó mucho dinero hacerlo Ahora A León X A León X Se le ocurre Vender Bueno Acá dice Quédate con la definición Que está en la separata Ya Podía tener un debate interno Con uno Los profesores De aquí Porque o sea La crítica que va a hacer Martín Lutero A las inteligencias Y que es como Te lo enseñan Comúnmente siempre Y si lees las 95 tesis De Martín Lutero Eso es lo que va a decir Es la venta Del perdón de pecados O sea ¿Cómo es que puedes tú pagar Para que te perdonen un pecado? Luego van a hacer la aclaración No van a decir No, no es la venta Del perdón de pecados Es la disminución De las penas temporales En el purgatorio Bueno Martín Lutero va a decir Que el purgatorio no existe Y ahora Más que Martín Lutero Va a decir En realidad De hecho Y aquí viene el detalle ¿No? ¿Por qué va a surgir todo esto? Porque León X va a decir Para terminar de construir La Basílica de San Pedro Vamos a vender indulgencias Que bueno Tú quédate con la definición Que está acá Pero para esta clase Sígueme Esta idea ya Veinte de perdón de pecados Va a ser un bunga La gente que más va a comprar eso No es la gente que digamos Noble O los burgueses Por principio No son ellos Los que compran más Porque ellos son Muy pocos Los que compran Más indulgencias Y esas Esas cartas Son la gente Del pueblo La mochadumbre En una de las ricas ciudades Alemanas La ciudad de Pittenberg Va uno de los mensajeros O representantes Del Papa León X A vender indulgencias Como si fuera pan caliente ¿Ah? Compra dos Paga una Y guératelo rápido Porque se agota Y entonces la gente Comprará indulgencias Y un monje agustino O de la orden de los agustinos Se le acerca Porque está en la plaza Y le dice Oye loco ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí Estoy aquí en ganancia Loco Estoy vendiendo indulgencias ¿Pero en qué parte De la Biblia dice Que puedes hacer eso? Mira Esto lo manda Decir el Papa Así que Deja chambear Sí, pero Estás estafando a la gente ¿En qué parte De la Biblia dice Que puedes tú vender ¿No? Este Estos certificados Que te Según la separata De la prensa Te reduzcan Mira Esto lo manda Decir el Papa Así que si tú vas En contra de él Estás en contra de Dios Estás en contra de Dios Te podemos excomulgar Te podemos quemar Te podemos condenar Como hereje Así que Vete Entonces Este monje agustino Se va Al día siguiente En la Puerta Escucha bien En la puerta De la iglesia Que estaba Dentro del castillo De Wittenberg O Wittenberg Como quieras pronunciarlo Martín Lutero Coloca Su noventa y cinco Tesis En latín En latín Obviamente Y entonces La gente Comienza a leer ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién habrá escrito algo? No hay mucho que leer tampoco En ese tiempo Entonces comienzan a leer Y comienzan a leer Estas críticas Que Martín Lutero Comienza a hacer Ahora ¿Por qué él comienza a hacer Estas críticas? Mira Parece chiste Pero es un Pero es un hecho Ese tipo Se puso a leer Esto Estaba en latín Y cuando él se puso a leer Esto que estaba en latín Se dio cuenta De que muchas De las cosas Que decían En ese tiempo La mayoría De los miembros De la iglesia Eran falsas Y eso pasa Cuando Crees Y no investigas Por ti mismo Porque A ver Yo entiendo Que la cristiandad En ese tiempo Esté en esa situación Porque no había imprenta Los libros eran caros Este librito Que tú ves acá Me lo regalaron En San Marco Entonces O sea Si entre algunos de ustedes Porque a ver Si tú eres ateo Agnóstico O eres de otra religión Que no sea la cristiana Esta clase no va para ti O sea Este tema Este tema no va para ti Porque no te llega O sea Lo entiendes rápidamente Pero si alguno de ustedes Que me estás escuchando Te dice ser cristiano O sea Tú te dice ser No que a ti te digan Si tú crees Tú crees ser cristiano Tú deberías de ser Porque Porque el que ama a Dios Busca a Dios ¿Verdad? Entonces se supone Que esto es la palabra de Dios En el tiempo de Martín Lutero La Biblia estaba en latín Y por eso nadie Podía saber realmente Que si lo que El predicador El que te estaba dando la misa Si te estaba diciendo La verdad Pero como ese tipo Sí leyó Él podía encararlo Fue un escándalo Porque cuando Cuando eso llegó a oídos De la gente Que sí tenía cierto interés En la política Y en lo económico Van a decir ¿Qué está diciendo ese tipo? Mira Ese tipo Imagínate A los burgueses De Alemania ¿Ya? Porque la iglesia católica Decía que los burgueses Eran pecadores Porque ellos Eran usureros O sea Ellos para prestarte dinero Te cobran un interés Y la Biblia dice Que tú vas a ganar dinero Como el sudor de tu frente Pero si tú prestas dinero Y además de eso El que te va a devolver El dinero Te tiene que dar un extra Ese extra Tú no lo estás trabajando Y eso es pecado Entonces imagínate Tú eres el burgués Vas a la iglesia Y el sacerdote en la iglesia Todos los domingos Delante de toda la mancha De la gente Que vive en ese pueblo O en esa ciudad Y va a la iglesia Te dice delante de todo Indirectamente Que te vas a ir al infierno Porque eres un usurero Entonces Martín Lutero Entre otras cosas Va a decir Que la usura no es pecado Martín Lutero va a decir Entre otras cosas Que no hay que respetar La autoridad del Papa Porque según la Biblia Cada iglesia debe ser autónoma Martín Lutero va a decir Que no son siete sacramentos Y no van a ser dos Y eso es cierto Porque de hecho En la Biblia está O al menos la anterior A la Vulgata Porque la Vulgata Va a ser esta Biblia Que va a ser la traducción De latín Que usan los católicos Hasta el día de hoy Y que va a ser También van a agregarle libros Porque si no No se sostiene el dogma El dogma es lo que tú crees La fe El dogma es lo que tú La creencia particular De la religión que practica Las reglas De fe Se va a dar cuenta De varias cosas Y cada una de esas cosas Las va a criticar Pero las que a ti Y a mí nos interesa Para la clase de historia Es que los burgueses Van a ver Una muy buena oportunidad En esta idea De Martín Lutero Porque va a decir dos cosas Primero La iglesia Según la Biblia Debe ser una iglesia austera Profe ¿Cómo austera? O sea No opulenta ¿Qué es la opulencia? La riqueza Tener estatus Pinturas Vitrales Pan de oro Tallas de madera O sea Una cosa así Bellísima Reliquias Mármol Por todos lados No Martín Lutero Bueno Si lee ese libro De hechos En la Biblia Va a saber que En realidad La iglesia Aparte de ser una iglesia Como esas Como esas iglesias Que tú ves que salen En el hangar De una casa Así muy chiquito Muy clandestino Algo así Era la iglesia primitiva Y decían que vendían todo Para compartirlo entre todos Entonces Martín Lutero Se va con los cuestionamientos Y la burguesía Los burgueses Y los príncipes alemanes Le van a prestar oído Porque él va a decir Tres cosas La usura No es pecado No hay que respetar La autoridad Eclesiástica La iglesia Eclesiástica Del Papa Donde si tú eres Un príncipe O un burgués Te está dando Cierta autonomía ¿Verdad? Porque si tú le debías Antes obediencia O respeto Ese tipo te está diciendo Que no Y además Lo está sustentando Con la Biblia Supuestamente Y la número tres Porque Martín Lutero Decía Que como la iglesia Tenía que ser austera Había que expropiar Los bienes de la iglesia Y las tierras de la iglesia Y que las repartas Entre el pueblo Pucha Tú te imaginas A los príncipes alemanes A los burgueses Uy loco Acá hacemos nuestro agosto Mira hay alguien Que está diciendo Que no hay que respetar La autoridad del Papa Que podemos expropiar Los bienes de la iglesia Y además Porque nos está acusando De haber Hecho falsedades Y entonces A nombre de Dios Y entonces En un principio Lo van a apoyar Por cuestiones políticas Y económicas En un principio Martín Lutero Porque se van a reunir Es un proceso Dice Acá está Creo que en la siguiente imagen Acá está A ver Aquí está Es un proceso Son las dietas No vayas a pensar Que es una comida La dieta en este caso Es una reunión De autoridades Y el rey A veces la dirige A veces la dirige el rey En este caso Es el rey Carlos V de Alemania Que es el mismo rey de España Carlos Pérez de España Entonces En la primera dieta Que va a ser la dieta de Worms En esa dieta En esa dieta Los cardenales En Alemania Los cardenales En Alemania Le van a decir En la reunión Le van a decir A Martín Lutero Retráctate Retráctate De lo que has dicho Y Martín Lutero Dice algo así como Algo así como esto Ya La palabra de Dios La entera palabra de Dios Y nada más Si no la palabra de Dios Es la única autoridad Dándote a entender Y esto es espíritu humanista Pues no Porque acuérdate Que los humanistas Van a leer Van a investigar Y van a cuestionar Van a criticar Entonces Martín Lutero Va a decir No Esta es la única autoridad Que voy a seguir Porque yo entiendo Yo puedo leer Los cardenales Dijeron Hereje Expulsado de la iglesia Condenado a la hoguera Atrápenlo Los príncipes alemanes Dijeron Ya Lo vamos a agarrar Ven No Todos lo chapan Ya Después de eso Tortura Y que lo quemen públicamente Claro que sí Entonces ¿Qué va a pasar? A Martín Lutero Se lo van a llevar Pero no para quemarlo Se lo van a protegerlo Federico de Sajonia Es el que le va a dar Su castillo En Cuatburgo O sea Le va a dar su castillo Para protegerlo Para cuidarlo Martín Lutero Y Martín Lutero Estando en el castillo De Federico de Sajonia Traduce la Biblia Del latín Al alemán La llevan a la imprenta De ahí es la importancia De la imprenta De Gutenberg De Gutenberg La Biblia se reproduce Y los príncipes Y la burguesía alemana Comienzan a comprar La Biblia traducida Por Martín Lutero En alemán O sea Ahora todo el mundo Puede leerla Y eso sí fue la canción Porque si en un primer En un principio Lo apoyaban por una cuestión Intencional De Porque los beneficia Política y económicamente Quisitarle los bienes No respetar la autoridad Del Papa Cuando estos logos Se comenzaron a leer Se dieron cuenta Se dieron cuenta De que lo que decía Ese monja Agustino Era cierto Que realmente había Muchos dogmas En esos años Que no tenían Nada que ver Con lo que decía La Biblia Y va a ser un escándalo Porque Martín Lutero No se retrata Bueno Luego viene La segunda dieta Que va a venir A ser la dieta De espira Y en esa dieta Es donde Se acepta El luteranismo Solo donde se ha desarrollado Y este es el Esto San Marcos Lo preguntó Hace años Ya atrás Lo preguntó Como para este tema Para este siglo Como ¿Cuál es el principio De tolerancia? ¿Dónde se va a dar La tolerancia religiosa Por primera vez? Tú sin temor En que educar Te dices En la dieta De espira Bien Se va a permitir El luteranismo Donde ya se ha expandido Pero nada más Hasta donde se ha expandido Cosa que solamente Es en Alemania Por eso en Alemania En la actualidad La mayoría de las personas En Alemania Y mira que Alemania Es el motor De la Unión Europea Es atera Y si no eres ateo En Alemania Muy probablemente Eres luteran Muy probablemente Eres luteran Si no eres ateo ¿Por qué? Por esto Por esto Por esto de tradición Y la última dieta Es la dieta de Habsburgo En la dieta de Habsburgo Melanchón Que es el Amiwix Que es el Vivi's Friends De Martín Lutero Va a presentar Lo que está acá Las confesiones de Habsburgo Las confesiones de Habsburgo Es este Es el Es el libro Que te dice Cuál es la doctrina Que saca Martín Lutero A partir de haber leído La Biblia O sea Cuál es Cuál es la nueva doctrina Que es lo que deberías seguir Y bueno La publicita Por si acaso Ha salido el nuevo libro Melanchón Ha salido el nuevo libro De mi amigo Martín Lutero Que te voy a conseguir Acá Fuera de la reunión Estamos vendiéndolo en el stand Entonces Se presenta el libro ¿Qué es lo que va a hacer Su relé en tu separata? Subrayo Porque es toda la prueba Preguntado Muy sencillo para ti Porque ya sabes Que necesito más o menos Los cinco preguntas de historia O el Martín Lutero Las noventa y cinco tesis ¿Sí? Vas a prestar una atención Porque ya se me está Pasando en la clase Todo lo que Martín Lutero niega Escucha En la contrarreforma La iglesia católica Lo afirma Y todo lo que Martín Lutero Afirma La iglesia católica En la contrarreforma Lo niega Así que si tú te aprietes Esto que está acá Vas a poder Por una cuestión De De contrario Saber Que la contrarreforma Que es lo que se va a Negar o reafirmar Por ejemplo Martín Lutero dice Que la única fuente De salvación Es la fe En Cristo O bueno La fe Que puedas considerar acá La iglesia dice que no Que también tienes que hacer buenas obras Martín Lutero dice La Biblia es la única fuente de fe La única autoridad La iglesia católica En la contrarreforma Dice que no Que la iglesia Es la que da la interpretación correcta Martín Lutero dice No se admite Las jerarquías eclesiásticas De la autoridad del Papa En la contrarreforma La iglesia católica Reafirma La autoridad del Papa Y de la jerarquía Entonces No se me entendiste ¿Verdad? Bueno En la dieta de Hasburgo También En la dieta de Hasburgo Es donde estallan La guerra de religiones La guerra de religiones Entre la liga de Esmatalda Que es la liga protestante O sea Porque Martín Lutero protesta De ahí viene el nombre protestante Y Por cierto Los anabaptistas Y los bautistas No vienen del protestante Ellos son anteriores De hecho Erasmo de Rotterdam Escribiéndole a Martín Lutero Porque En el contemporáneo Le dice Elogio tu doctrina Me parece tan admirable Como los otros Que son los anabaptistas Ana es el perfijo Para volver a hacer algo En griego creo Y bautismo Significa sumergir Anabaptistas Los que te vuelven A bautizar de nuevo No todas las iglesias evangélicas A lo que voy Es que no todas las iglesias evangélicas En la actualidad Que puedan existir Vienen de la reforma protestante No te vayas a paltear Tú ya estás grande Para entender esas cosas ¿Protestantes quiénes serían? Calvinistas Anglicanos Luteranos Ellos serían protestantes El resto ya Tienen otras historias Porque nacen después Los testigos de Jehová Son de 1800 Los mormones También van por ahí Con Joseph Smith Pero bueno Cada uno tiene su esponja Pero bueno Dicho esto Estás hablando Como termina esa guerra de religiones Con la paz de Habsburgo Con la paz de Habsburgo Habsburgo Con la paz de Habsburgo Así termina la guerra de religiones Dura dos años No me equivoco Ahí quedó el chiste Sí De 1546 a 1547 Termino Vamos ahora Juan Carvino Juan Carvino también sigue La doctrina del martelo Sólo que él tiene un documento diferente El libro de él se llama La institución de la religión cristiana Estos son radicales Escriben tu separata Que son la iglesia protestante Que más se van a expandir Calvinistas Vas a encontrar en Francia Portugal España Italia Inglaterra Inglaterra los van a expulsar Por cierto A lo que en la actualidad Entrían a ser Estados Unidos Y cuando los expulsan Se van con toda su familia De ahí también Que ellos no se mezclan A diferencia de Los hispanos Los españoles Que vienen a conquistar O vienen a invadir Como quieras pensarlo Acá Ellos vienen solos Mucho tiempo después Vienen las mujeres Y por eso se da el mestizaje Además en España Desde la época Los romanos El mestizaje es una cosa Muy común Porque acuérdate Que por el estrecho España y África Que geográficamente Está bastante cerca Y siempre han tenido Un intercambio cultural Así que ellos Mestizaje En cambio los ingleses Irlandeses Escoceses Esa gente No practica eso De ahí que por eso Lo máximo de mestizaje Que ellos tengan Es Pocahontas ¿Has visto esa película? Eso es lo máximo de mestizaje Que recuerdan Que algo para nosotros Es algo muy normal La institución De la religión cristiana Estos son los más exitosos En términos de difusión Son internacionales Se van a expandir Son los más radicales ¿Por qué radicales? Porque si tú eres católico Te ven caminando solo Van y te pegan No le hacen asco Otra cosa Es la predestinación divina Que eso es algo Que la prea ha preguntado Hasta el cansancio La predestinación divina Mira Cualquier cristiano Que haya practicado su fe En algún momento de su vida Sabe de lo que estoy hablando Un día estás chido En tu casa Antes de obviamente Este aislamiento Un fin de semana Un jueves Y de pronto Alguien toca la puerta Y entonces obviamente Tú vas y abres ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces viene alguien Y te dice Buenas tardes ¿Tienes un momento Para hablarte de la palabra de Dios? No, no tengo Y tú decías Y te vas ¿Verdad? Entonces Ahora ¿Qué cosa es eso? A eso se le llama evangelizar Difundir la palabra de Dios ¿No? Difundir la palabra de Dios Es un mandato ¿No? Y Y predicada A todas las naciones Bautizándolos en el hombre ¿No? Entonces Ya Los calvinistas Son tan racionales Pero tan racionales Son tan racionales Que ellos dicen Dios Si crees en Dios Dios lo conoce Y lo sabe todo De hecho La Biblia dice Que Dios te ha pensado Desde antes De la creación del mundo Que no hay ni un solo Uno solo de tus cabellos Que se caiga Sin que Dios lo sepa En ese sentido Dios ya sabe Quien se va para el cielo Y quien se va para el infierno Entonces Si Dios ya sabe Quien se va para arriba Y quien se va para abajo Yo para qué voy a predicar Porque si Por ejemplo Tú que nos estás escuchando Juanito Si Dios ha determinado Que Juanito se va a ir Al infierno Entonces Por mucho que tú Vengas Juanito a la iglesia Todos los domingos De tu vida De esos Ya vas todo Ok Igualito te va a hacer Al infierno De repente Antes de morir Vas a hacer una La gran Entonces Se va a hacer al infierno En cambio De repente tú Lupita Que me estás escuchando Tienes una vida perdida Desentrenada Y tal vez Antes de morir Te acercas a la iglesia Calvinista Porque tú tienes que acercarte A la iglesia calvinista ¿No? Y entonces Asumes la fe Y gracias a eso Tú te vas a ir al cielo ¿Por qué? Porque Dios ya lo sabía Entonces Al margen de que yo te evangelice O no Igualito Dios va a ver La manera de traerte A la iglesia calvinista Para que te vayas al cielo Y a eso le llama La teoría de la predestinación La primera pregunta Son exámenes Así que vale la pena Que te lo aprendas Luego De todas las reformas protestantes Este tipo que está acá Ese es Enrique VIII ¿No? Es Enrique A ver ¿Qué podemos decir De este personaje Enrique VIII? Enrique VIII Rey de Inglaterra Quiere casarse De nuevo Está casada Con la hija De los reyes católicos De los reyes católicos Catalina de Aragón La hija De los reyes católicos Fernando ¿No? Esa gente Entonces Isabel de Castillo Enrique VIII Tiene un rollo Que es Una especie De De obsesión Por así decirlo Para que me entiendas Más rápido De tener un hijo varón Heredero al trono Y Y Y bueno Catalina de Aragón Le había dado cinco hijos El detalle está Que todas eran mujeres Y solamente habían sobrevivido Dos o una nada más María Tudor Entonces Él quería Bueno Lo normal Pues no Bueno Si tu mujer no te puede dar Un hijo varón Te entro Con una consorte Con un amante Con un amante oficial Entonces El hombre Imagínate Puede ser el florazo varón ¿No? Eres el rey de un país Ves a una chica que te gusta Te le acercas Y le dices Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si sabías ¿Quién soy? Soy el rey de este país Ah sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí bueno Oye ¿Sabes qué? Me falta un hijo varón ¿No? No quisieras Que tú y yo Juntemos un momento A ver si nos sale un heredero Al trono de Inglaterra Y aunque parezca mentira Parece que le funcionaba el flor Hasta que se encontró Con una tipa Que pues no le creía Ana Bolena Ana Bolena De verdad que es Ana Era una inglesa Que se había criado en Francia Y entonces ella le dice Cuando se conocen Obviamente Enrique le va con el mismo floro Ana ¿Qué te parece? Si tú y yo nos juntamos Para ver si nos sale un heredero Al trono Ana le dice ¿Tú quieres este cuerpo? Sí Ana Un ratito Para ver si nos sale un heredero Al trono de Inglaterra ¿Tú quieres este cuerpo? Sí Bueno si tú quieres este cuerpo Te tienes que casar conmigo Y entonces Imagínate Ana Pero Ana Yo estoy casado con María Además es un ratito Nada más Para ver si sale No Estás nueve meses Un bebé Varón Y Ana le dice No Si tú quieres acostarte conmigo Te tienes que casar conmigo Imagínate Varón Señorita ¿Cómo habrá estado ese hombre Con la cabeza caliente Que manda un representante Al Vaticano Para que le den carta de divorcio Y entonces el Papa Imagínatelo El Papa en ese momento Dice Esto es fácil ¿Qué pasa? Seguramente te hace un infiel La señora sin infiel La Catalina sin infiel No No Es muy fiel Ya Seguro Es estéril Porque te pueden dar Carta de divorcio Por eso Es estéril No le ha dado ningún hijo No en realidad Sí 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 le ha dado hijos Pucha Pero es que todos son mujeres Y el rey quiere un hijo varón Pero eso no es motivo De carta de divorcio Le dice la iglesia Ya sé Seguro es hereje Seguro cree en Satanás En Alá Entonces No Le dice No Es la hija de los reyes católicos Es más católica Que todos los ingleses Entonces Pucha No te puedo dar Carta de divorcio Por eso No me vas a dar No te voy a dar Entonces como Como la iglesia No Además porque el papa Estaba con muy buenas migas Con los reyes católicos Con los reyes de España En ese entonces En el carta de divorcio El tipo agarra y dice Ala Acta de supremacía El hombre agarra Y se separa oficialmente La iglesia De Inglaterra La separa oficialmente De De latricanos Crean su propia jerarquía Y Iglesia anglicana Se va a llamar Con Con la hija De Enrique VIII Con Ana o Elena Porque le va a mandar A cortar la cabeza Ya que se casa De nuevo se casa Con Ana o Elena Y le sale una hija Entonces A esta hija El nombre de ella Es Elizabeth En inglés En castellano Isabel Isabel la reina virgen La quinta gobernante Más nojera de Inglaterra Que por cierto Ella hace una segunda Acta de supremacía En esa segunda Acta de supremacía Crea la iglesia anglicana Porque antes de eso Se llamaba la iglesia Nacional de Inglaterra Y así se funde esa iglesia Que se separa De la iglesia católica No por una cuestión De dogma No por una cuestión De líos de factos Entonces Pero las consecuencias De eso te las aprendes Y ya terminó la clase Sí, sí, sí Aquí va a terminar la clase Díganme Yo creo que ya terminó Para pasar a la encuesta Ya, ya terminé Ya terminé un minuto Entonces a ver En la contrarreforma Sí, sí Ya estamos acabando Gracias Entonces a ver En la contrarreforma Vale la pena Que en los acuerdos Ya te los había dicho Aprende de los De los fundamentos de Lutero Lo contrario El Papa Pablo III En el Concilio de Trento Va a convocar justamente A esta reunión Que gracias a esa reunión Gracias a esa reunión Se va a poder reformar La iglesia católica Durante unos cuatrocientos años más Hasta el Hasta el segundo Concilio Vaticano Papá En mil novecientos Cincuenta y no Cifuenta y no Cifuenta y cuatro Cifuenta y cuatro Cifuenta y dos Donde se van a reunir Por segunda vez Después de esta reunión Entonces Es importante Reunión importante Porque de hecho Se han ido reuniendo Antes Son las más chéveres Luego también se crean Tres instituciones O instrumentos Para pelear Con las iglesias protestantes Gracias a esos instrumentos Se detiene el avance De las iglesias protestantes Te los aprendes de memoria El índex Libros Prohibidos por la iglesia Que tú no puedes leer Si eres católico Se reactiva el tribunal De la inquisición Y Y surge una nueva Compañía Una nueva orden religiosa Los jesuitas Bueno chicos Chicas Gracias por su atención Yo te voy a pasar Aquí Esto Lo que la gente Me quiere hacer Ah Sí Es esto creo Boda por favor Márcalo ahí Y a ver Sobre esto De la expansión europea Eso Lo puedes leer Y yo por ahí Te lo voy a ir Respirando la siguiente semana Y lo vas a hacer bien Los emperios coloniales Ultramarinos Eso es fácil Porque cuando Mohamed II Cierra la ruta España y Portugal Son los primeros En lanzarse al mar Y A ver A ver A ver A ver A ver Aquí está Esto quería llegar Esto te lo aprendes De memoria Mira Esto que está acá De hecho Aquí vas a escribir Monarquías autoritarias Siglo XV Siglo XVI Y aquí Donde dicen Y aquí Vas a escribir Monarquías absolutistas Siglo XVI Siglo XVIII Te aprendes Estos tres principios De memoria Que te los voy a decir Y los vas a volver A estudiar tú Más adelante Regalismo Centralismo Y providencialismo El más fácil de todos Es el centralismo El rey concentra Todos los poderes Del estado Providencialismo El rey Gobierna Porque Dios así lo quiere Y regalismo El rey gobierna Sin límites En la tierra Solo le rinde cuentas A Dios Que también para la pre Es que el rey gobierna Por sobre la iglesia Eso la pre lo ha preguntado Hasta el cansancio Siempre Así que te lo vas a aprender De memoria No te sorprendas Si te lo preguntan Y bueno El representante Del absolutismo Luis Catorce Pues Luis Catorce Chicos chicas Gracias por tu atención Esto creo que te lo puedo dejar Si gustas Creo que está prohibido Te lo dejo Para que tú lo puedas ver Y revisar Vamos a ver Creo que es Aquí así Ya Después tú te lo puedes Descargar Y nada Gracias por tu atención Espero que te vaya muy bien En tu examen Aprendes estas cosas Y nos vemos La próxima semana Chicos Cuídense mucho Y Espero Espero que puedas estudiar Muy bien De tal manera Que cuando termines tu examen No tengas nada De que arrepentirte Y lamentarte Al margen del resultado Porque sabes que has dado Lo mejor de ti Cuídate mucho Que la fuerza te acompañe Y nos vemos la próxima semana Chau chau Gracias por ver el video